Estás viendo Street New World Sí, sí Y lo estoy flipando, ¿eh? Lo estoy flipando Vale, vale, no, digo, a ver si ha pasado como los demás Yo es que no me he puesto aún, no he podido O sea, no, 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 que va A ver, hay uno de Spock que es regulero Pero aún así mantiene cierto nivel Y mola, porque es Medio gracioso, entonces, que metan humor Con Spock Es raro, pero a mí me ha gustado Y el último último mola Porque hay un giro de los acontecimientos Que te puedes llegar a esperar Pero mola No es ni igual que este O sea, este ha sido un giro de decir Hostia, qué puta mierda episodio Lo estoy odiando, me estoy aburriendo Estoy mirando el móvil y de repente Pasa lo del final de los cinco últimos minutos Y he dicho Ha sido flipante O sea, ha sido de What the fuck, pero ¿cómo habéis ocultado esto Todo el puto episodio? Bueno, ahora lo comentamos Pero vamos, que ha sido como Joder, me quedan cinco puntos minutos Y quiero ya conectarme con vosotros Y no puedo, no puedo dejar de ver esta mierda O sea, es como ver un incidente O sea, no puedes decir Va, me dejo los últimos cinco minutos Porque total, ¿para qué? No, es que si no ves los últimos cinco minutos No has visto el capítulo Exacto Es, tío, porque me has tenido Cuarenta minutos contándome mierdas Bueno, cuando ha aparecido lo del instituto He dicho ¿Qué cojones? Pero bueno Y luego lo comentamos Sí A ver, un segundo Que estoy probando todo Vale, se me ha ido también a mí Hola, hola Hola Hola, ¿se oye? No, espérate A ver, a ver, a hola, hola Probando Se me oye a mí Se me oye a mí Sí, ahora sí Ahora sí me entra bien El esto Vale Vale Pues nada Esto funciona Vale, pues ahora Comentamos el capítulo ya in situ Con eso ¿De Stringing World le queda mucho o qué? ¿Cuántos capítulos llevan? Llevan seis Le quedan dos, creo Creo que eran ocho o nueve Si no recuerdo más Creo que eran nueve Siete mañana O sea, que prácticamente Sí Llevan siete Yo de vosotros la haría ya Porque me parece chulísima La que más larga es Discovery, ¿no? El resto Cada serie más corta, ¿no? La mejor Pero, tío, son Yo prefiero nueve episodios bien hechos A este nivel A veinticuatro de Discovery O sea De hecho es que no cambiaba por ninguno de Discovery De las tres, cuatro temporadas que llevamos ¿Por qué será? O sea, ya te digo En seis episodios De lo que llevo visto de tal Ya me parece una Al nivel de la clásica O sea, es que dices Están A ver Los guiones no son tan buenos Pero Como le respalda Los buenos personajes Que ya conoces y tal Y buenas interpretaciones Y en general Los argumentos El guión y tal Te cuadran Y además que la época La respetan bastante bien Aunque ves avances Que en la época De la clásica O antes de la clásica No estarían ni de coña Pero bueno Están bien adaptados a ese siglo Y tampoco se pasan demasiado Entonces Claro Yo siempre lo he dicho Yo a mí la retrocontinuidad No me gusta por eso Pero en parte Entiendo que haya que ser un poco flexibles Con la tecnología De algo ambientado La clásica Y no puedes hacer la clásica Tal cual ahora mismo Porque Es que quedaría muy raro Para los jóvenes Y ya te digo Que cojan tramas de la clásica Incluso alguna de otra serie Y la actualicen O te hagan ver De que ya se vio Antes de la tos Pero claro No de la misma forma No del mismo tal No hay errores tan graves De guión o de continuidad Entonces me mola Claro Se nota que el que Bueno Bueno Los que han guionizado Y tal Por lo menos Han estudiado algo Y han visto Habla de nuestros amigos De la nueva generación ¿A quién te refieres? Pues eso Los que salen en Voyager también Hombre También está en el pasado No creo que puede hablar de estos ¿No? No De los Borg No No Ah vale No Serían demasiado No No A ver No os quiero decir nada Pero salen Salen varias razas Que molan Entonces Le habían dado Poco protagonismo Incluso En cualquiera De las siguientes generaciones Y eran razas importantes En la clásica Que deberían De tener importancia En las siguientes generaciones Porque Aunque estén en el cuadrante Alfa y Beta Yo que sé Son razas importantes Claro Y mola que te cuenten algo más Porque claro Si se han centrado En otros cuadrantes Y en otras razas Y las que están más cerca Han pasado un poco de ellas O las han obviado Y han dicho Bueno esto pasa así Y ya está Yo siempre lo dije Digo O sea Viendo la nueva generación Que aunque sea la que más me guste Siempre Siempre he dicho Que coño ¿Por qué los andorianos? ¿Y cuáles son los otros? Pero los fundadores Salen ante los vulcanianos Pero los andorianos Y no me acuerdo Con cuáles serán los otros Los tellaritas Por eso tienes que ver Enterprise Ahí te recomiendo Que te veas La tercera temporada Y la cuarta Enterprise Que mete mucho protagonismo A los andorianos Y una parte De los andorianos Que son los que viven En los planetas helados Que son como blancos Son igual que los azules Pero más blanquecinos Porque son como albinos Y tal Y tienen poderes mentales Y tal Así que Si quieres saltar De las dos primeras Enterprise Que no te lo recomiendo Pero Pero sí que Sabes Sabes que lo que me tira Para atrás Los actores Tío No pongo en ellos Es que son todos muy malos A mí Yo discrepo A ver Reconozco que Le falta algún herborcillo Alguno Sobre todo A la que hace De Vulcana Que a mí Personalmente No me gusta O sea Es una La mentira Porque es Buenísima Pero 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 no me pega Para el papel Aunque lo intenta Hacer bien Y Tiene algún Algún episodio Protagonista Que lo hace bien Pero Te recomiendo más Por ejemplo Los que Dedican los episodios A Archer O al O al ingeniero Están bastante chulos Y luego Alguno Del oficial De seguridad Que no está mal Le dan un poco Más de protagonismo En la tercera Cuarta temporada Yo me saltaría Las dos primeras Que bueno Te cuentan Bastante historia Delante Era en su momento Cuando hacían En calle 13 La vi Semana a semana Aquello Pero Yo te digo Si Ponte la tercera En la cuarta La cuarta Sobre todo Está muy bien Porque ya la coge El mismo Que hizo Odisei 5 No sé si te acuerdas No pero bueno No me acuerdo Pero sí que la coge Sí que estoy mirando Qué coño había hecho Este hombre Porque danilo Defendió muchas veces El Como era Manu Manucito Este ¿Cómo se llame? No recuerdo Cómo se llamaba Pero no era Manu Manucito O algo así No me acuerdo Del nombre Pero sí que Manucito 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 Sí Ese estilo Muy bien Porque recupera Tramas De 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 Todo Star Trek En general Entonces Mete a los Klingon Mete a los Que Desgraciadamente Ahora te Te recordará Más a picar Y a Y a Discovery Pero se inició Con Enterprise El tema De recurrir A tramas De Star Trek En desuso Como Como Los Aumentados De Khan Y demás Que ya los metieron En Enterprise Y allí están bien metidos Incluso Allí El Este Data El Zoom Sí Zoom Pero Me refería al actor Ah En Bren Spiner Bren Spiner Bren Spiner Está Bien metido Y con sentido Y ya no está tan mayor O sea Allí estaba Pues Mayorcito Pero no tanto Aquí En Picar está bastante cascado Más que picar Parece Tío Pero bueno Ya te digo La tercera y la cuarta La tercera Meten Meten unas razas Que son los Cindy Que es un poco coñazo Y luego no En la cuarta se los cargan Bueno se los cargan Me refiero Quitan la trama Y pasan de esa trama Porque no van a ningún lado Y ya en la cuarta Recuperan tramas interesantes Y ahí es cuando la cancelaron Que dices Coño Ahora que empieza A remontar la serie Me la cancela Pero bueno Estaba ya Herida de muerte Pero yo sí recomiendo Enterprise Yo te digo Como serie 3 El tema De las cancelaciones Que no me acuerdo Que cancelar Otro día Que es un poco Como venga ya Tío Si es que si lo canceláis Todo Es que no me apetece Ahora viene Salma Y no sé si ponerme Ya tío Yo fíjate Que no me atrae nada Pero me atrae mucho El cómic Pero nunca me lo he querido leer Y creo que puede ser Interesante ver la serie Pero si a ti Es que no me apetece Hay tantas cosas por ver Yo creo que me quise Hice una locura Una locura brutal Cuando salió No sé si te acuerdas Esos tomos Que eran como Con símil de piel Negra Pues me lo fui comprando Ahora no Bueno ahora Ahora que estoy trabajando Con los otra vez Va a lo mejor Pero hace unos meses Un año No me lo que se puede permitir Y me lo fui comprando Sin leérmelo En plan Esto es un arma Esto que me gusta a todo el mundo No me va a desagradar Y me compré Todos los tomazos estos Menos uno que me regaló Beatriz El último Por mi cumpleaños Y dije Cuando me fui a leer Me iba con el culo apretado Dije Bueno ya me puede gustar Porque me he dejado una pasta con esto Que no hubiese pasado nada Porque ahora se vende eso Sí, 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 seguro Y joder La verdad que flipé Me lo leí Me enganchó a que yo Me leí toda la colección de un tirón Y es una pasada El cómic es una pasada De hecho El problema que tiene Es que no me he vuelto a leer Nada de Ahí padecimos risón Neil Gaiman De Neil Gaiman Nada que me haya gustado tanto Como Salman Es decir Me leí la Salman Y luego todo Es que dicen Que es su obra Todo hospital Así que Sí Yo si quieres que te la pase Eso sí Tomo de lo De cuero No me hago responsable De eso Te lo agradezco Pero prefiero bajármelos En CR o algo de eso Incluso en inglés Sabes O sea Sí Sí La verdad es que Me lo leeré En algún momento Pero es que Es de una pereza Tío Ya Me entra La pérdida Aparte que no tengo tiempo Hay tantas series Y tantas pelis Y tantas cosas Que Tengo pendientes Venom 2 Morbius Y esa Porque las de Marvel Me las quiero ver todas Que ya me han dicho Que es una puta basura Es una puta basura Y hoy he leído Lo que van a hacer Van a hacer una película De Craven el cazador Vale Escuchar Escuchar el nombre Craven el cazador Lo van a hacer animalista Pues si se llama el cazador No habéis entendido De una mierda Esto es de Póngate otro Cógete otro Cógete otro Cógete otro Cógete otro Cógete otro Cógete otro Cágete otro Cágete otro El amante de los animales Sí Bueno cuando queráis Empezamos Empezamos ya Sí Que un momentico Podrías haberlo grabado Y haber hecho Un clip De esto Esto está Emitiéndose Pues avisa Que no digo Vamos a ver He hecho las pruebas Que ya no te acuerdas Ah sí Es verdad Claro Si hago las pruebas A ver si se oye Y tal Es porque estamos emitiendo Y me estoy asegurando Que todo se oye bien Y ya está Esa es la prueba A partir de ahí Todo lo que digáis Podrá ser usado Con vuestra contra Efectivamente He descubierto Que hay en tweets Tenemos Varios clips Y todo eso Que se nos Que nos han hecho De programas Por ejemplo Del verano pasado ¿Sabes? O sea que Sí, sí Me ha hecho gracia Dios Mira por ahí hay Ollentes Televidentes Que se molestan En hacer algún Algún clip De vez en cuando ¿Ah sí? Sí, sí, sí Sí Tú lo buscas Dentro de la De la pestaña Vídeos ¿No? Hay otra que pone Clips Y tienes que seleccionar En vez de lo de Te viene por defecto Último 24 horas Pero tú puedes poner Por ejemplo Siempre O de la última semana Al último mes O de siempre ¿No? Tampoco hay tanto Habrá 12, 13 Por ahí ¿Sabes? Digo pues Pues mira Está Está bien eso Está el clip Por ejemplo De Tuyo Con Superagente 86 Por ejemplo Que bueno Hay cosas así ¿No? Algunos de esos Vale Pues Vamos para allá Un momentico Pongo esto en grande Que se vea bien Vale Pues empezamos Unos segundos El ventilador mío ¿Se oye? ¿Y el mío? No, no, yo no digo ninguno Ni el mío tampoco, verdad No, es veranito Pues No, es que yo sin ventilador Me muero aquí O sea No, yo la semana pasada Lo pasé mal De hecho Estuve recibiendo unos brillos Que no sé si le dame la cara Es que hace una humedad En Valencia Que esto es insoportable Ni ventilador Ni ventana Ni nada Ya te hice lo tuyo Se ducho tres veces El mismo día Porque es que Es insoportable Vale Empezamos Sí Hola, muy buenas Bienvenidos Bienvenidas Una semana más A la Tertulia Trek Y ya sabéis Que es el podcast Que habla de la franquicia De Star Trek En general Y ahora De The Orville Nuevos horizontes Esta serie De De Sigma Filming Que se hacía en Fox Y que ahora está disponible En Hulu En Disney Plus Y allá Donde El ciberespacio Llega Vamos a hablar Del capítulo Tres De la tercera Temporada Aquí Una especie De episodio Homenaje A The Twilight Zone A todo ese tipo De series De los límites De la realidad Y tal No le pasa nada A su televisor Nosotros Nosotros Controlamos la señal Ese tipo de cosas Y bueno Vamos a pasar a comentarlo Y como siempre Yo soy Fernando Montoro Galván No estoy solo Y tengo por ahí a Javier García Condé Muy buenas Muy buenas Saludos desde el espacio profundo ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va el calor? Pues ajetreada Pero bien Bien Esperando que llegue Pasa mañana que es fiesta Y a disfrutar un poquito De fin de semana Allí es fiesta El viernes ¿No? Sí Sí Parece que Con la comunidad No sé Esto lo digo de broma Pero parece que ha habido Un poquito de envidia Y ahora se ha cogido La fiesta alicantina Por excelencia Para toda la comunidad Y No sé si otras Creo que otras Es festivo en varias Sí Pero no lo había sido No lo había sido Ahora sí que Creo que lo han cogido Un poco como Hay un poco Por lo que he leído ahí Yo la verdad es que en esto Me pilla un poco No sé si lo que he leído Es desinformación O qué Pero parece que lo han cogido Un poco como La fiesta de los países catalanes Y No sé Tú que estás allí Bueno vosotros Que estáis allí en Alicante Me diréis Por lo que he leído Parece que no ha sentado muy bien Pero bueno Como también estáis de fiestas A lo mejor Tampoco os habéis enterado Yo que sé Aquí hay bastante Con las mascletas Con las hogueres Anoche cayó un tormentón aquí Bestial Que les hizo O sea no lo había caído Que son las hogueras Claro Yo me he acordado Aquí también llovió Pero no caí en que estaba ya montado Todo el chiringuito Claro Ahí estaba Aquí estaba todo montado Y más que montado Pero bueno Bueno una hoguera sin que llueva Y sacar algún monumento No son las hogueras Eso es Ale Yúndeles Fogueres Vizcalacán Y tenemos también con nosotros A Jorge Casas en Pérez Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno de vuelta de vacaciones Ayer justo aterrizaba yo Y el avión dando vuelta Porque no podía aterrizar Por la lluvia En Alicante Es increíble No llueve nunca Pero llueve en 5 minutos Como si no hubiera un mañana Y justo repilló en el avión Aterrizando Y un ventarrón Espectacular Sí, sí Ya te digo Estuvo como media hora Dando vueltas el avión Porque no le daban pista Claro, claro ¿No os cayó ningún rayo En el avión? No Pero había unas turbulencias De la hostia O sea Creo que no le deseo eso a nadie Estarías acojonado Sí, sí Había Creo que dos No salió la zafata A decir ¿Alguno de los pasajeros Sabe pilotar un avión? No, pero sí que pasó una cosa Que necesitábamos un médico Porque una Se había olvidado El Ventolín Y sabe que la había da asma Y hasta que localizaron En el marido Porque claro Al ser Ryanair Te sientan aquí Y al otro en Madagascar Y entonces Vean contra el marido En fin Muy divertido Todo Fue un huele interesante No tanto como en el capítulo Pero sí Encima que no Ogueras Calorcito Así que Sudando como un pollo Tú te has ahorrado Todo el Todo el montaje Todo el calor Que ha habido O sea He dormido tapadito Con su marquita Que envidia Y tener que poner Tres ventiladores Tres ventiladores Tres ventiladores Esos poco Madre mía Sí, sí Yo es que no me puedo permitir El aire acondicionado Tienes que ponerte Uno de estos Industriales Esos ventiladores Tengo el de pecho Que es el que tiene Mucha gente Y luego Uno en la cara Y el de pie Que te pones Para que te dé un poco Y se ventile la habitación Y aleje un poco La humedad Esta Que es horrible Alicante Qué diversión Eso es lo que tiene aquí La costa Amigo Los que ven por el interior Pues no tienen humedad Pero también tienen calor Bueno Vamos con el capítulo De Orville Este capítulo número 3 Y Bueno Antes Antes del capítulo En sí Jorge Como no estuviste La semana pasada Le damos un saludo Antonio Que iba a estar Y que al final Ha causado bajas De última hora Le mandamos un saludito Y Jorge ¿Qué te pareció Un poco brevemente El capítulo De la semana pasada? Pues me ha gustado mucho La verdad Que ha sido Un capítulo redondo Lo que más me ha impresionado Es la música Creo que están Mantiendo un nivel Muy alto En música orquestal Así que Le doy mis 10 Porque ya te digo Que es de lo mejorcito De esta serie Más aparte De los buenos guiones Que me ha parecido Un guión bastante redondo Y tal Tiene sus cositas Porque no es la primera vez Que Bueno Me parece un homenaje Bastante evidente A alguien Pero Pero me ha gustado Ha sido chulo Bueno Estupendo A ver que A ver ahora Este capítulo Bueno Y ya que estamos Este tercero Jorge ¿Qué te ha parecido? Pues No me estaba gustando Nada de nada Para ser sinceros Me estaba aburriendo Estaba mirando el móvil Porque El rollo Instituto Americano Y tal Que Aparte Le dan mucho protagonismo A lo del instituto Y luego van acortando Conforme Le va pasando Lo de quedarse Medio congelados Y tal Que eso No le veía mucho sentido No me estaba trayendo Nada la trama Cada vez Las tramas Iban más rápido Como acelerándose Y me estaban Interesando Todavía menos Lo del avión Más o menos Y Luego Lo ha revivido Lo del El Cementerio No La morgue De De la De la raza Esta De Vortus No me estaban Interesando Nada Me mola Que pongan Cosas de otras razas Pero le han dado Demasiado protagonismo A lo del instituto Y a lo del avión Y tal Que son tramas Muy humanas Digo Yo pensando Pero si hay Hay dos Tripulantes Que no son humanos Debería No debería Pasar tanto En la Imaginería humana Esta Y luego al final Pues la verdad Es que en cinco últimos minutos Es lo mejorcito Del episodio Ha sido como Darle la vuelta De episodio Y decir Esto no te ha gustado Pero justo ahí Bajo hay crema Que es deliciosa Y que te va a encantar Y efectivamente Me ha cambiado Totalmente la percepción Del episodio Y he dicho Me encanta Bueno Y a ti Javi ¿Qué te pareció? Pues más o menos igual Además ya me acuerdo Que lo comentamos En el programa de la semana pasada Que había visto Que el IMDB Sin haber visto el capítulo Aún entonces Era el que más puntuación tenía De lo que iba de temporada Y viendo el capítulo Lo he pensado varias veces Diciendo No sé por qué Es el que tiene más puntuación De lo que va de temporada No es para nada El mejor en absoluto Más o menos coincido Con Jorge En todo Sí Ahora lo comentaremos Un poco Con un poco más de detalle Pero sí Es verdad que No entendía por qué Lo del instituto Y el avión A tres personas humanas De cinco Que no vivían En esa época No sé Estaba un poco Porque claro Dice Luego se ve Aquí es el que pasó El hamburgues De No me acuerdo El planeta de Vortus Y con él dentro Dice Vale Está relacionado con él Aquí Este es mi planeta Vale Perfecto Ahora mismo Se entiende Vale Perfecto Pero no entiendo Porque sale la tierra En el siglo XX Dos veces No lo entiendo No me quedaba nada claro Sí Bueno Ahora comentaremos Yo Tengo también Esas sensaciones Encontradas De capítulo Ya visto Con esas tramas Quererlo hacer muy Como ya hemos dicho De capítulo De esos De Tollington Todo ese tipo De series Y Y es verdad Que dices Ostras Una hora Una hora de esto Vamos a ver Para dónde va Y es verdad Que tiene para mí Ya En los quince Últimos minutos Es cuando Le pegan Otro Otro giro ahí Y entonces Cuando dice Ostia Digo Que rebuscado Está esto ¿No? O sea Por ahí Tiene ese punto De 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 Mejora Bueno Vamos a Vamos a ir un poquito Por partes ¿No? Está la 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 parte inicial Antes de los créditos Que el personaje este De De Tala ¿No? Se llama La La Que regresa Regresa De sus vacaciones Y a partir de ahí Si hay una cenita De O sea De reincorporación Todo eso De Estar ahí Como siempre Por la cantina Tomando Los obsequios ¿No? Lo que Se ha traído De su planeta Salvo Portus Que tiene Que está A dieta Y Y bueno Y lo que ya es El hacer La La misión ¿No? Que termina Si Supuestamente Esto es Manhattan Donde aterriza Nueva York Y lo que termina andando Es con un Con un colegio Con un instituto Que a mi ya Me parece Me empieza a recordar Un poco eso De decir Digo Aquí voy a vivir un capítulo A lo va eficaz a vampiros Pues mira Hubiera estado bien Si yo Incluso Que hubiera sido un musical También me habría Cuadrado Y con McFarlane No lo descarte Que la temporada Termine así El capítulo final De la serie Sea un musical Si Además ya lo han hecho En Padre de Familia Y en otras series Si 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 Y le vuelven loco Los musicales Así que por eso No me extrañaría Absolutamente nada Bueno Ese inicio Del episodio Que Os da la intriga O que O como lo veis Esa parte Si está bien Pero a mi me falla Posteriori Quiero decir Viéndolo No me parecía mal Sabiendo que Tala no es Tala No le veo en pie ni cabeza Exacto Me pasa a mi lo mismo O sea Es de decir Bueno Si este es el inicio Del episodio Y no hubieras visto Lo de después Que no era Tala Dices Vale me cuadra Porque la tía Trae regalos Y tal Pero si tú no eres Ese personaje Y estás intentando engañar No traería regalos Ni tendrías tanta conversación Estás interpretando Serías más observadora Que participante Eso no me ha cuadrado No es que El guión tiene muchos O sea El guión tiene muchos agujeros Porque Se tienen que desviar Para ir a este planeta Se desvían a propósito Pero luego Tala llega De todas maneras ¿Cómo va a llegar? Si os habéis desviado No sabes dónde está Si supuesta Ellos no van a decirle Estamos aquí Cuando creen que está con ellos No lo sé No sé Es todo un poco Me ha parecido Un quiero y no puedo Es que por ahí Es donde yo Tengo la sensación Que A mí me Perdona que te corte Me da la sensación De que le han dejado Como miguitas Porque la tipa esta La que se resuelve Al final Que no es Tala Ya sabe que ha llegado Y que está en la Orville Y tal Entonces me da la sensación De que le he dado pistas Para cómo llegar a la Orville O cómo rastrearla O algo así Pero bueno Como no lo expresan En ningún momento Son suposiciones mías Y es como rellenar Los huecos Que deja el guión Pero no queda muy claro Porque en teoría Evidentemente Ella ha llegado He llegado de la nave De las vacaciones Del punto de encuentro Donde la tienen que recoger Cosa que Bueno Vale Por ahí lo compramos Pero si luego Eso lo trasladamos Al final O sea Es que no bueno No, tiene que llegar Y decir ¿Dónde coño están? Claro Claro O sea No sé O sea O O que en todo momento Podan localizar A la nave Que yo supongo Que algún GPS tendrá Y Y la federación Y tal Debe saber Donde está cada una De sus naves Digo yo No lo sé Queda un poco raro Por ahí En ese sentido Pero bueno Vamos con las tramas En sí Vamos con los Sí, perdona Hablando del principio Sí que quería añadir Una cosa Que es que Que además Es que otra cosa Que me chirría posterior Profundizan un poco En el personaje De Tala Habla de sus padres Que su padre también Está en la federación Y tal Que no se lo había nombrado nunca En la federación Perdón En la unión Sí que nombran Cuando la presentan Te ha traicionado el subconsciente Sí Perdón que tengo un estornudo ahí Te llevo todo el día así Cuidado, cuidado, cuidado Que cuando presentan A Tala Sí que dice Que ella viene De una familia Porque bueno Si alguien no se acuerda De las temporadas anteriores En su raza Digamos que es como Muy autosuficiente Y está en contra De la unión De planeta Entonces Claro Tala Va en contra De su familia Que eso se desarrolla Ay perdón Perdón La otra Adala ¿Cómo se llama? La seguridad de antes Es que con los nombres Ya me lio con los terrestres Este personaje Cuando vuelve a su casa Que empieza a tener Ese problema de salud Ya discute con sus padres Porque sus padres Están totalmente en contra De su familia entera Están totalmente en contra De que ella ingresase En la unión En la flota O lo que sea En cambio Este personaje Que a mí me gustó Que hiciese en eso Para ser muy diferente Que no sea Como digo yo Que no herede los guiones Y diga las mismas frases Con otra cara La convirtieron En una En una Una chica Que venía de una familia Que sí que era Defensora de la unión Simplemente habían dicho eso Aquí lo que sí que existe Es que su padre Fue también Militar Y que estuvo En el cuerpo Sirviendo la flota Y tal Eso me ha parecido interesante Claro Lo que pasa es que luego dices ¿Para qué dice toda esta información? Un personaje que realmente Está ahí infiltrado Y que no es ella Pero bueno Y aparte que no conoce Bueno No sé O sea Aburre demasiado Y se ha leído Todos los historiales De todos Todos los personajes En los que iba a intervenir Pero No sé No No cuadra mucho No Con lo que sucede Con la trama Pues sí Efectivamente Bueno Pues vamos con esto Cuando aterrizan aquí En el planeta Y Y empiezan a Explorar Y ven El instituto este Y se meten dentro Claro Allá te metes Por los posillos Y ya por ahí No puedes salir O sea Quedas Quedas encerrado Que es un Un poco Pues a partir de ahí A ver Qué narices pasa A mí me llama la atención Es que Es un recurso Bastante fácil De guión Que evidentemente Primero se atranca la puerta No puedes abrir Pues a la Venga Vamos a empujar la puerta No hay forma Y luego vas preguntando A A los chavales Que dónde están Qué día Qué día es O qué año es Y Me queda un poco Queda un poco curioso De que Perdona Ese chiste me ha parecido Buenísimo El Capítulo Quiero decir Que está drogado Pues es lo que Quiero averiguar Eso sí Eso sí Claro Es la parte De cuando le Además le pega muchísimo A ese personaje Cuando le dice eso Dice Pues eso es lo que Quiero Lo que quiero averiguar Si estoy drogado o no Qué es lo que está pasando aquí Pero es que nadie te dice Ni dónde está Ni qué año es Y sobre todo Lo que me llama la atención Es que ninguno le pregunta Vaya ropa más rara que llevas Yo no sé Sí, porque no es un instituto Es un holograma Claro Entonces Hace Eso tengo que ver Yo Yo lo pensé también Pero es verdad que lo hemos visto otras veces Como que Que al personaje Es un personaje Es un personaje animado Desde un videojuego Que no tiene más información De la que te puede dar Claro Es la sensación que me da Y es como yo lo interpreto Como lo que yo decía Como la locubierta Cuando se mete Un personaje Yo que sé Un clingo Alguien que no es humano En una novela Por ejemplo Estoy pensando en el capítulo este Del El largo adiós se llama El de Cuando se meten en el libro policiaco Este de ¿Alguien Dixon? Qué gran película Eh ¿Cómo? Vamos, sí Qué gran película Sí Cuando Cuando se meten allí También está Worf O Data No recuerdo Data seguro No recuerdo si también Worf Pero el caso es que nadie se extraña De ver un tío amarillo O O de ver a un clingo ¿Sabes? Entonces eso Creo que por ahí No me ha chirriado Porque más o menos lo he visto Como Otras veces Por decirlo así Entonces Bueno Lo he pensado Pero digo Bueno En fin No es la primera vez que lo veo No lo he dado vuelta Claro hombre Yo creo que Todo ya nos vamos dando cuenta Que efectivamente Que no Que eso de ahí No es normal O sea que Evidentemente Esto parece que tiene fases Como Como un videojuego O sea que Te vas pasando la pantalla Del primer villano Y te vas a la siguiente Entonces tiene Tiene un poco Yo más que un videojuego Lo veo Más como jugador de rol O sea lo veo Como El máster Que está dirigiendo A los personajes Donde él quiere que vayan Con su caminito De baldosas amarillas Y tienes que seguir Por aquí Por allá Por eso te voy Marcando el camino Y si puedes interactuar Hablar con los personajes Pero al final Vas a tener que ir por aquí Entonces Por eso Me estaba desconectando Totalmente Porque No me estaba gustando El rollo pasillo Me recuerda mucho A lo En el rollo videojuegos A Final Fantasy De rollo juego japonés De Si tú tienes total libertad Para hacer lo que quieras Pero al final Tienes que ir por este caminito Que te marco Si no No te puedes salir de ahí Porque tienes esas opciones Entonces No me gustan Ni esos videojuegos Ni esos guiones Por eso te digo Esa es la sensación Y que te deja un poco De que los personajes No saben No saben Que están haciendo ahí Y tampoco Que se les esté dando Una información Como tal O sea Que Según vas avanzando Vas recabando Vas recabando pistas ¿No? Porque Aquí la que vemos Con este Con Gordon ¿No? Que le Que le Le pegan una paliza Y que digamos Que el protagonista De esta parte Es él ¿No? En ese sentido Que es él Pero casi al final Ya de esta parte Claro Que al final Dices Les está pasando a todos Unos se van por allí Otros se van por allí Y se tiran como medio episodio Con este rollo instituto Que no interesa A mucha gente Y yo es cierto Que pensé que iba a tener Más protagonismo Porque creo que De todos los personajes De la plantilla principal Al que menos desarrollo Le han dado Ha sido a Gordon Que a mí Es un actor Que me ha caído bien Lo conozco Desde crío Desde que hizo Los Critters Las dos primeras De los Critters Es un actor Que yo le he tenido cariño Porque he visto Algunas películas suyas Es verdad que luego Desapareció una época Ahí Hizo mucha televisión Así un poco Trascendente Y aquí pensaba Que iba a ser Un poco como Un resurgir Y que iba a tener Más protagonismo Y de momento No se lo han dado Me ha parecido Pero en esta tercera En las dos primeras No pasa desapercibido Pero en esta tercera En el primero Ya le dieron Lo del pilotaje De la nave Esta nueva Y O sea Cuando necesitan Un buen piloto Eso sí que había salido En otra temporada Supuestamente es el mejor Piloto de la flota Y cuando se necesita Donde se tiene que lucir Como piloto Va él Hasta ahí bien Pero como persona Su personaje en sí Es el menos desarrollado De todos Quiero decir La segunda temporada Prácticamente Se la come Vortus Porque es al que Más desarrollo le dan Que me parece bien Porque me parece Un desarrollo muy bueno Al que le hacen Claro Como entra un personaje nuevo Que es la de seguridad También lo tienen que desarrollar Para que sepamos Un poco más de ella Y al final El que más flojea En lo que llevamos De serie Que son dos temporadas Y media Es Gordon Porque también Hay muchos humanos Entonces No interesan tanto Las tramas humanas No pero Sí pero siendo El mejor amigo De El mejor amigo De Merced Podría hacer un poco El papel de Gainan ¿Sabes? Pero tampoco desarrolla Mucho esa amistad Simplemente Cuando tiene algo que ver Con Kelly Simplemente cuando La pareja parece que sí Pero no O no pero sí Ahí él sí que hace un poco De la voz de la conciencia Pero es lo único Que le han dado Un poco de desarrollo Pues eso Bueno y Randall ¿Qué os ha parecido? Hostia Bueno no pegaba O sea A mí cuando ha salido Randall Le he dicho ¿Qué es? Estoy pensando en alguien De la nave Digo ¿Quién es Randall? Es que Esa es la parte Cuando te están Buscando Que le tienes que pagar A Randall Te hacen un chiste Con lo del TikTok Uno de los personajes Diciendo Sí, sí TikTok, Instagram Y demás Claro Cuando ya Me hago yo famoso Entonces Este me deja ¿No? También es una frase muy buena Porque yo creo que mi madre Hubiese hecho la pregunta ¿Qué cojones me estás diciendo? Claro Claro Pero Claro Lo que tú ya no te imaginas Es ¿Qué es? ¿Qué va a ser este Este personaje? Y aquí sí que tengo que decir Una cosa Que 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 se nota Que se ha metido Mucha pasta En los efectos Sobre todo En los planos de exteriores Con las naves Con las peleas Y todo eso No Y los exteriores Son exteriores O sea Es que es brutal Sí, sí O sea Todo eso está muy bien Se nota que han metido Mucha pasta ahí Pero Yo no sé Si os da también La misma sensación A mí se me nota Que me falla un poco El El CGI El CGI En algunos movimientos Que hace Cuando Cuando salta A mí en este episodio No En el anterior Cuando luchaba con los alienígenas Sí, ahí canta mucho Y aquí ha habido un movimiento De la lanzadera Tampoco me quiero poner exquisito No es que diga Yo esto lo hago con la punta al lago No es eso Pero Pero es verdad que viéndolo Dices Tienes esa sensación De que hay muchísima pasta Ha habido un rediseño Que todo está muy bonito Y Y pienso como Fernando ¿Algún plano que dices Coño Por falta de tiempo no ha sido Habéis tenido un año extra Con las tonterías de la pandemia Y hay algún plano Que chirría ¿Qué es eso? O sea No le daría importancia Si no hubiesen tenido un año extra Sí, no Lo que pasa es que yo A ver Lo entiendo Porque En ciertas partes Te recreas mucho más Y hay otras que igual No le das tanta importancia ¿No? Porque van a ser Plano de 2-3 segundos Y El 99% de la gente Ni se va a dar de cuenta ¿Sabes? O sea Bueno, además No es off topic del todo Pero es que esta mañana Precisamente Está leyendo un artículo Porque parece que Kevin Feige se ha enfadado Porque ha descubierto Que según las encuestas La mayoría de la gente Ve las series de Disney Perdón Las series de Marvel Las ve en el móvil Estas series no están hechas Para verse en el móvil Y claro Yo creo que si lo ves en el móvil Todo esto que estamos diciendo Aquí ninguno de los tres Vemos series en el móvil Somos incapaces Yo al menos Me considero incapaces De ver una serie en un móvil Vamos A ver si estás Fuera de tu entorno Por ejemplo Yo que sé Te vas de viaje Y no te queda más remedio Que porque tienes que ver el episodio Porque Yo preferí no salir No salir en el programa Cuando me pude viaje A verlo en el móvil Es comprensible No salir En el programa ya está No pero en serio Quiero decir Supongo que cada uno Todas las decisiones son respetables Eso por supuesto Pero quiero decir Que si eres medianamente cinéfilo Y disfrutas Claro nos vamos a hablar aquí Como mola la música y tal Y luego vértelo en un móvil ¿Sabes? Entonces claro Nosotros tres Pues también considero a Antonio Parte de esta idea No lo vamos a ver en un móvil Pero claro La gente que lo vea en el móvil Y la Los espectadores de Disney Tienen un porcentaje Esto claro Todo esto leído en Estados Unidos Es decir No sé cómo será en España Leído en un artículo Hablando sobre Estados Unidos Más del 50 Casi 70% de la gente Ve el material de Disney En un móvil A lo mejor Todo eso que estamos hablando Ni se dan la cuenta Ni se van a dar Aunque lo vuelvan a ver En el móvil Hombre Es evidente por los movimientos Sobre todo Las peleas con los bichos Es que es evidente Que quedan muy mecánicas Y artificiales Pero Con las naves Y eso queda bastante chulo O sea A mí las naves Iba a decir las naves Cylon Hostia Las naves Las naves Estas redondas De la raza esta Que ahora mismo No me sale el nombre Los Kylon Es que se parece todo Ya tío Cylon Kylon Yo creo que está hecho Muy a aposta También Sí puede ser Puede ser que sea una manera Yo te digo Me parece bastante realista Los rayos Cómo se mueve la nave A mí me gusta Pero ya te digo Lo que es Que tienen que esmerarse Un poco más Pues en las peleas En los primeros planos Algún aterrizaje De la lanzadera Queda un poco brusco Sobre todo Con los árboles Ahí por medio Pero bueno Dices Han cogido El sitio más estrecho El claro más estrecho Del bosque Para aterrizar Pero Hombre También para ocultarlo Que eso es algo Que también Otras veces Claro estás diciendo Vamos a ir a un sitio Superpoblado No vamos a dejarlo Allí En medio De De Tachas Aquí que no lo ve Nadie Que es lo que hacer En picar Pero bueno Aquí Al lado De los vineros Aquí no lo va a ver Nadie Aquí En el claro Fue nada Pues eso Esto lo hacen así Un poco escondido Y la verdad Es que no me parece Una mala opción Porque es que también Lo pensé Joder Comparado que siempre Aparcaban ahí Bajaban como un harrier Directo Y ahí el primer llano Que veían Y aquí lo han escondido Un poco Y dices Pues me parece Mejor opción esta Bueno para eso Siempre ha estado El truco de Star Trek Que se acercan Con Con la nave Y los teletransporta Y así te ahorra Todo eso Todos esos problemas Claro Pero aquí no tienes Teletransporte Por cierto Metimos la gama Cuando escuché Los programas De The Orville Dijimos En un programa Tú y yo Fernando Antonio no se pronunció No sé si es porque Estaba dándole botas Al tarro Diciendo Es que creo que no Que dijimos Esto si se teletransporta Las reglas en un plis Y menudo lío Que montan el capítulo Y claro Es que no tienen teletransporte En esta serie Que me parece muy bien Quiero decir Un poco una cosa Es un homenaje Y otra cosa es Algo muy 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 característico Únicamente de Star Trek Cogerlo Claro Ya canta mucho Sí, sí, sí Bueno No pasa nada Bueno Se lo permitimos A Galaxy Quest ¿No? No, también lo variaron No era exactamente Una teletransportación Se metía una especie De gelatina Que viajaba A la velocidad de la luz Pero tampoco Se teletransportaban Otros que también Supongo que por el tema Eso sí que será Por tema de derechos O lo que sea Porque la teletransportación Es algo que asocias Únicamente a Star Trek O luego se ha usado En otros sitios Pero es como Utilizas teletransportación ¿Cómo? En la mosca Y en la mosca Claro, sí, pero ahí no sale también ¿Verdad? Sí, cuando dices Cuando sale como el episodio anterior Cuando éramos un poco más jóvenes Y decíamos Ay, saludo por la noche Ojalá me teletransportase Obviamente pensamos en Star Trek No es la mosca Si no quieres amanecer al día siguiente Yo voy andando Yo voy andando No me hace falta Pero yo tengo la teoría Que en más de una ocasión Todos nos hemos teletransportado A nuestra casa Sin saber cómo y por qué Y posiblemente Que te llevan tus amigos Claro, pero en algún momento Puede ser Pero luego En algún momento de tu vida Se te detienen todas esas teletransportaciones Venir todas a la cabeza Al mismo tiempo Revivir todo Con la boca pastosa El pelo Vete a saber cómo Y Sí, sí Y entonces te pones como Vox La teletransportación me destroza Es tomando cacho de polvo Sí, sí, sí Sí, sí Y si no Luego están El borrado de memoria O sea, yo También Por ejemplo Por ejemplo hoy Pero eso es de Men in Black Sí, no Lo que pasa Que 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 es verdad Que a mí A mí me ha pasado Por ejemplo Hoy Que de De cuatro y cuarto A A cinco menos diez No recuerdo absolutamente nada Eso es más y esta Claro Puede ser Que me haya dormido Y yo no me haya enterado Me he despertado Y dices Pues vale Aquí me ha Aquí ha pasado algo ¿No? Si te has levantado con babilla Es que Seguro que te has quedado Eso me pasó No sé si lo he contado por aquí Hubo una vez Viéndola de la La edad de hielo La La que van en un iceberg Que pelean contra un Contra un gorila Están en Están en la pelea Se están peleando ahí Y yo de repente Veo que Que ya están en tierra Y están yendo hacia otro lado Digo Y yo pienso Digo Aquí falta algo En fe de montaje Esto aquí Aquí han cortado un trozo De la película Muy gordo Y claro Echas para atrás Y digo A ver si esto Y cuando ves que hay como 15-20 minutos de película Que no he visto Digo Pues me he dormido Me he dormido Y no recuerdo Haberme O sea Te han aducido Y te han devuelto a tu realidad Algo ha pasado Yo sé que A mí me han Me han faltado 15 minutos De la edad de hielo Que yo no he visto O sea En ese momento Que tuve que echar para atrás Para verlo Algo ha pasado Aquí hay 15 minutos De mi vida Que me han borrado La memoria Posiblemente En algún momento La recupere Y a lo mejor Ha pasado ahí Seis meses por ahí A los Dr. Huck Viviendo O como en la luz interior En la nueva generación Que ha vivido Toda una vida Claro Puede pasar Así que Vamos Bueno Volvamos a dejar Bueno De la parte del instituto Algo que destaca Nada salvable Nada salvable Vamos a Turbulence O sea Que Por ahí Se puede verla ya al cine Tío Vaya tela Hostia Y cuando Y cuando pasó Lo de las torres gemelas Que han tenido El revite El programa Turbulence Y Tele 5 Pasajeros 57 Y tal Y la 1 Ace for one Digo Son una banda De desgraciados Los de las televisiones Como aprovechan El tirón Eso ha pasado Eso más de una vez Ha pasado Bueno Esta parte Me recuerda un poco A eso A películas De ese tipo De 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 un avión Que Que está sucediendo Está sucediendo algo Que no En los límites de la realidad Pensé yo Claro Me recuerda mucho También A lo de La parte Que dirige Miller En la película Digo Y como la primera Te aparece aquí Como un bicho Digo Ah verás tú Que ahora me aparece Otro bicho Por aquí O sea Comiéndose el avión Ahora no olvidemos Que La parte De la película Era un remake De un capítulo Protagonizado por William Sander Era el actor Que veía El bicho En el avión Exacto Pues no era descartable Yo también A mí también Me vino a la mente En los simpsons En una de las especiales De Halloween En los simpsons Hacen también El episodio Pero en vez del avión El autobús escolar Y aparece 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 el bicho También Que se está comiendo El modelo Maravilloso Muy bueno Maravilloso Sí, sí Pues aquí Creías que iba a pasar Algo así Y no No Es como Bueno, sí No tiene piloto Oh, qué mal Lo pasamos Uh, tormenta Claro Yo luego a mí Me vino también Cuando Claro Digo Me ha fallado En contexto Porque hace tiempo Que la vi Y hace tiempo Que leí sobre El hecho histórico Pero cuando van Ahí que hay un monte Y tienen que aterrizar Dije Esto será de Viven Sí, justo pensé lo mismo Digo Ahora se van a tener Que comer Entre ellos Muy bien Sé que era en Sudamérica Creo que fue En los Andes Donde En los Andes, sí Y yo digo Me falla un poco el contexto Porque como que hace tiempo Que me leí toda la historia Hace tiempo que vi la película Dije Esto va a tener algo que ver Luego, bueno Por supuesto Esto no, no tiene nada que ver Y además es que se lo comen En 5 minutos O sea Dices La otra parte dura como 20 Está 5 El otro dura No sé Otro 5 Sí Le da mucha más importancia Al instituto Y luego el resto Son mucho más Yo es que creo Creo que en general Este tipo de historias Queda mejor En 20 y media hora O sea En 20 minutos En media hora Al largarlo a una hora Me ha parecido Claro Te tienes que meter Muchísimas más historias Y pues unas están bien Y la mayoría no En este caso Pero A mí A mí creo que lo que me falla Aquí es el montaje Porque si tú planteas A cada uno de los personajes Una historia en sí Entonces A lo mejor Pues Gordon está en el instituto El capitán El capitán está en el avión Cada uno está En una historia Entonces Están separados Y es A ver cómo resuelven Para salir Para salir de ahí Sería un poco más Pesadilla en el Mestreet Sí Lo que pasa es que Sí Eso estaría bien Coincido Pero creo que No sé cómo decirlo Es un guión diferente Porque aquí van todos juntos Porque ellos creen Que están en un sitio Que ese sitio No para de cambiar Si está cada uno En un sitio diferente Ya te huele a tostadas Desde mucho antes Pero que Hay un momento Cuando meten a decir Vosotros por ese lado Y nosotros por este lado Verás tú Ya empezamos Fallo de principiante De película de terror Claro Es eso Ya se están separando Y ahora a cada uno Les va a pasar Una cosa Sí pero en ningún momento Hay miedo Porque es que dices Es un instituto O sea ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a venir un asesino en serie? Es que no le pega De Orbi No además yo también pensé Hombre No te digo yo Que se ponga a pegar A los críos esos Pero coño Gordon es militar Ha tenido un entrenamiento Y no te digo yo Que saliese airosa Pero es que no pega Una hostia Quiere decir Es que no hace El mínimo intento De defenderse Claro Ya porque supongo Que serán críos Y tocar a un crío Claro Pero claro Es de otro siglo Entonces no sabe La norma Yo que sé No Yo no le veía Ningún sentido Sí Por ahí Bueno La parte Hay una cosa Curiosa Que es lo que nombran ¿No? Cuando Cuando este Está en peligro Que 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 cree que va a morir Es como Que he explicado Que Como si lo estuviera Viendo desde fuera ¿No? O sea Un poco Como que se le congela Al cerebro Dice al principio Y luego Que los ojos Se le ponen Como en blanco Claro Claro Que es la sensación Que van teniendo Un poco Todos los personajes Conforme van Pero yo lo hubiera hecho De otra manera Porque es que Realmente no llegan a morir Y se supone Que el Aquí de la cuestión La experiencia Que tienes que vivir Es tu muerte Entonces no llegan a morir En ningún momento Están al borde Y ahí me parece Un fallo En el guión Para cómo se resuelve El episodio Me refiero Sí, sí Se hubiera hecho Que se hubieran muerto Y luego La historia continuase Normal Con otra escena Con otra tal Pero que no hubiera muerto Entonces Ahí sí que no te lo explicas Y sobre todo Que te pille ahí Sobre todo La primera muerte Hubiera sido Como hostia Mata a un personaje principal Ahí sí que hubiera sido Interesante el episodio Exacto Pues eso Luego tenemos la parte De Portu Con lo de este amor Que te explican Un poco En qué consiste Y tal No sé O sea La veo muy Muy sosita Muy poco Sí, muy rapidito Venga, siguiente capítulo Sí, vamos a poner Esta escena Y ya está Y lo resolvemos Es como Una pantalla fácil Que vamos a Vamos a A pasar Y Yo lo hubiera hecho al revés Hubiera puesto Esta la primera Le hubiera dado Un desarrollo interesante Porque coño Ya que te están contando Algo de Portus Y de su cultura Coño Es playa T Aunque te lo inventes Pero que sea interesante Pero es que Lo del instituto Me ha parecido horrible Y aquí pues La forma de morir De Portus Que no muere Lo coge Lo levanta Y ya está No sé Muy triste Además que se mate A sí mismo Es No sé Que otros experimenten Una muerte Pues que te pegue una paliza A un tío Que hace bullying Pues bueno Te lo puedes llegar a creer Si tienes 17 años Pero teniendo la edad Que tienen ahora mismo Yo no sé No es el miedo Que tendría a morir Que me pegue un abusón Aunque tuviera dos metros Si fuera un minotauro No sé Me parece una Una ida de olla Sí Y el resto La verdad que Vemos también La parte esta De lo del Del planeta este De De la gravedad Todo eso No sé Es que yo por ahí No Tampoco termino de entrar Si está Digamos Paralelamente Que lo que nos muestran Es que la de Orville Pierde todo el contacto Y lo que están intentando Localizarlos Y es el punto más interesante Que me parece Porque Seguimos viendo Digamos Esas recillas Esa rabia Que se le tiene al personaje De Isaac ¿Sabes? De que De que esté ahí Y de que Diga No podemos mandar A otra tripulación Porque si no Vuelven a desaparecer Estamos arriesgando A más A más miembros O sea Que tú dices Tú estás pensando De una forma Pues sí Lógica ¿No? De robótica ¿No? De decir No podemos hacer esto ¿No? Claro Y como le saltan enseguida A los otros Hazlo Yo lo he visto un poco forzado Lo he forzado Es que yo pienso como Isaac Es que me parece lo más lógico De hecho Ya me parece una gilipollez Vamos a analizar Quién va El mejor piloto De la flota Que en caso de que Tenga que salir de ahí Por patas Está abajo El capitán El primer oficial El tercero Y el de seguridad Habéis dejado la nave Habéis dejado la nave Que no hay nadie allí No hay nadie al mando Y no hay nadie de seguridad No hay piloto Habéis dejado la nave A la madre de Dios Eso ya lo comentamos La semana pasada Sí, pero es que estoy Lo peor Eso lleva también Al piloto Y a la de seguridad Y la semana pasada En el episodio 2 O sea Todos los que se convierten En el alien Son secundarios Y lleva telor No pasa nada Hemos perdido La media tripulación Pero tú llévatelos Claro Claro Es eso Por ahí Son secundarios No han firmado No han renovado Para la siguiente temporada Que más da Claro Salen en un capítulo Porádico Y se acabó Perdón Pues sí Pero yo pienso Que claro Yo dices Después de lo que Se han dejado Se ha quedado solamente Se queda al mando El ingeniero Al mando de la nave Que como haya Suponeos Que hay un tiroteo Hay una pelea O algo de esto El ingeniero Tiene que hacer reparaciones Pues si El que está al mando Tiene que hacer las reparaciones Quedan así Un poco De nivel Quedan el ingeniero Y Isaac Y claro Cuando se le está Todo el mundo encima Pensé Joder Que forzado ¿No? O sea Me parece que su opción Su opción Es si no La válida Porque eso lo tiene que decir El que está al mando Al menos a tener en cuenta Pacharse todo el mundo al cuello Claro Claro Es porque estamos acostumbrados A Star Trek Pero a lo mejor En The Orville Y las leyes de tal Pero tampoco Tiene mucho sentido Viendo Que son humanos Y que tendrían Las leyes Que tendría Una marina O algo así Claro Tiene sentido A tanto principal Al final Tienes Un Un reparto Que es Estos son los Protagonistas Y son los que van a desarrollar Todas las Todas las Todas las Todas las No se va a quedar En la nave Mirando al techo O sea Lo que quiere es Ser el protagonista Evidentemente Entonces Bueno Pues Trabajar con eso Decir Vale Pues venga Que bajen todos Si no importa Y Si alegría Luego Todos mueren Como sabes que al final Eso no va a pasar Pues si muere alguno Pues a lo mejor Es porque El personaje Ya va a dejar de salir Obviamente en la serie ¿No? Que abandona la serie Pues ¿Qué te va a quedar? La alfere está Toca narices Al mando de todo ¿No? Esperemos que no Esperemos que no Si porque el personaje Más antipático Más odioso Y dice Por favor Que lo hayan creado Para que le cojan manía Si yo tengo mi teoría Ya lo dije Tengo mi teoría De que al final De la serie Nos va a caer bien A todos Está hecho a propósito Para que evolucione Como Michael No Porque Michael Ya era perfecta Creían Los guionistas Ya creían Que era perfecta Desde el principio Todo el mundo Lo creía Estos no son Los androides Bueno De las tramas estas Por no ir ya tan Tan puntilloso Con ella De toda la parte esta Hasta que consiguen salir De digamos De ese bucle En teoría ¿Destaques alguna cosa? Como nombrado Aparte de lo del Lo de A mi me ha gustado El web de fact De salimos Y son naves Kylon Y tal Antes de eso Antes de eso Que apareciese una puerta Y el tío Díjese Pues ya no seguimos Por aquí Porque me cabreo Con el máster No Porque claro Llego en todo Que dices Hasta aquí hemos llegado No Más o menos Como hace Si ya no quiero jugar Este juego Y el otro dice Mi category Si me lo llevo Pero claro Yo no le había sentido Porque No sabes Que te está pasando No sabes Si es alguien Que te está haciendo esto Si es un aparato Si no Pero bueno La actitud de él Puedo llegar a entenderla Lo que me ha parecido Es que toda la parte Del bicho submarino Es decir Vale Mer se lleva la herida Nos tenemos que ir Nosotras dos Vale Estupendo Pero por qué cruzan ellos tres Porque a mi no me ha quedado nada Claro No O sea cruzan No bueno Ellas van a ver lo que hay Porque ven una luz Claro Pero se dejan a dos en tierra Se vuelven a separar Y no han aprendido nada De la primera opción Pero bueno Aunque eso estuviese bien justificado Que no Que tiene razón A pesar de eso Todo Lo que quiero decir Es que cuando van las dos en la nave En la barca esa Para cruzar al otro lado Les coge el bicho Y lo he visto Sin ningún interés Es decir Soso A mi me gusta Porque se ha tomado el tiempo De que apareciese Pues un tentáculo Un tal Y que vieras Más o menos Que es un bicho enorme Y tal Pero luego la forma De solucionar El percado Ahí voy Si se lleva Coge a aquel Y se la lleva La tasada Y tal Lo he visto Como muy para salir del paso No lo he visto Ni interesante Ni nada Decirlo A mi no me ha Aparte Con lo que han buceado No tendrían oxígeno De volver a salir Porque muy rápido Que nada La Kaila Esta O sea A mi no me La tala No tal Otra O sea La segunda Digamos la segunda Expedición La segunda nave Baja al planeta Llega a donde Donde está La lanzadera La doctora La Isaac Etcétera Etcétera Aleatorios Del capítulo Y ven que ahí No hay nada Ahí empecé a interesarme Es un poco como Vale entonces ¿Dónde están? ¿Y por qué a esto No les afecta? ¿Vale? Esa parte No me ha parecido mal Claro luego Viendo el final del capítulo Tiene Eso Esta parte Tiene un poco de sentido Con el final del capítulo Pero a mi si que me ha Esta parte me ha parecido Interesante de decir Bueno entonces esto Aquí cada vez entiendo menos Esa parte si que me ha parecido Interesante Pero no lo digo Lo de que no entiendo menos No lo digo como algo malo Sino como Aquí que Aquí hay chicha ¿Vale? Que me lo explique Sí, sí Pero Queda un poco el decir Bueno pues aquí no están Decir Ala pues subir otra vez Volver a la de Orbit Ya no es problema Nada Es decir Es que se escala ese planeta Ahí no están La nave está vacía allí Bueno Yo lo que si hubiese hecho Claro Dejaron a ver Supongo que pues se vuelven a aparecer Pero yo me voy a llevar Las dos naves Menudo gasto de Deja que el coche Vámonos Venga Ahí se queda el coche No Te lo llevan ¿No? Yo eso también lo pensaba Pero si te lo llevas Luego como salen ellos Claro Pues os digo que la habrán dejado allí Por si los otros aparecen de alguna manera Pero lo lógico hubiese sido Mira hemos perdido la tripulación Después del capitán Hemos perdido a todo Bueno Pero a la rápida De la nave Pero por lo menos El protocolo De cuánto tiempo hay Habrá que dejar La persona Claro 48 horas ¿No? Como ocurre cuando alguien desaparece Hasta las 48 horas No se empieza a buscar Ya estará Ya estará muerto Pero eso es un añadido Que estamos metiendo Fernando Eso no está así Y no lo han estipulado Ante Agujero de guía Agujero de guía Oye Hoy parece esto Un capítulo de Discovery Cuidado Que estamos sacando mal Es que no nos ha gustado esta parte Pero luego Mejora muchísimo Yo reconojo que no hay Mi capítulo favorito No digo de la temporada Digo de la serie No me parece mejor capítulo De la serie Para nada No Pero me parece muy bueno O sea Un muy buen nivel A ver Dentro Es verdad Que dentro de que este No es un buen capítulo Es mucho mejor Que cualquier capítulo De la guarda Temporada Sabía que lo ibas a decir Es infinitamente superior Que luego nos acusan De hater en el chat Bueno en el chat No en los comentarios Mala suerte Pero es que Es la Es la verdad Es verdad que Estamos sacando fallos Pero Pero yo insisto Es que claro No me parece a la altura Del resto de capítulos De la serie O de lo que llevamos De temporada Ahora Que no me parece Un mal capítulo Es decir Ya quisiéramos Haber disfrutado De uno así Bueno yo a lo mejor Fui el menos hater Pero Porque menos lo criticó Pero ya quisiste Haber tenido Un capítulo Como este En picar Que estabais ahí Que no lo tragabais Y en Discovery Si que Vamos Estos años Lo bueno De este episodio Que han tenido Muchos fallos Y siendo Con fallos De guión Y demás Y Y no habiendo Te gustado al principio Y luego si Por lo menos Te da que pensar Por lo menos Termina la serie Y estás ahí Dándole vueltas Al episodio O Te acuerdas Algún otro día Y dices Hostia Me gustó esto Rescataría esto Otro Y el final Me parece acojonante No puedo decir Lo mismo De Discovery Ni de Picar Claro Bueno Pues entonces A partir de Salen De Digamos De esta Paradoja Consiguen otra vez Restablecer El contacto Con la de Orville Cogen La tecnología Esta Para ver Que narices Es Explorarla Y Se suben A la de Orville Claro Ahí es donde Realmente Pega el giro En ese sentido Porque Primero te están diciendo Que esa tecnología Es una tecnología De los De los Keylon Para Digamos Engañarlos A la A la A la A la flota Estelar Esta A la unión De planetas O sea En ese sentido O sea Me recuerda Fíjate ahí En ese punto A la A lo que es A la A la especie Esta Del fluido De Voyager A la 8 7 Exacto Esa que Esa que es numérico Esa que es numérico Que es en un planeta Recrean Un espacio fluídico Recrean La 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 federación Y todo eso ¿No? Por Para Digamos Engañar aquí A A la Voyager Y Tenderles una trampa Un poco Y luego Queda eso en nada Pero Por ahí Por ahí un momento Me recuerda un poco A eso ¿No? A ese A ese punto Un poco No está mal Toda esa parte ¿No? O sea Creo que es donde Sube mucho el nivel De lo que decía antes Jorge De acercarse a una experiencia Realmente Cercana a la muerte Y tal A mí Esta sí que me parece La más lograda Es decir Les comes el tarro Pensando que están en su nave Que están en su territorio Que ahora ya sí que pueden salir Y luego sale todo rana Y acaban estrellándose Con la nave De Cylon Esta sí que me parece Un momento En el que realmente Puedes analizar un poco Lo que es Que siente alguien Cuando está cercano a la muerte Todo lo anterior Está un poco hecho Pilla con las pilares Pero eso no Claro pero si Si coges a cada personaje Se supone que Cada Cada escena Que pasa Por ejemplo Lo del instituto Puede ser Mercer Por decir un ejemplo A lo mejor es El Gordon Lo de morir en el agua A lo mejor es de Kelly Y lo de Lo de Vortus Obviamente es de Vortus Entonces Esto es del capitán Pero sin embargo La sufren todos Entonces Queda un poco raro Porque De quién es cada experiencia Salvo la de Vortus Que está clarísimo El resto Yo creo que aquí es global Porque van a morir todos Claro pero Entonces falta la del capitán Quiero entender un poco Porque Claro Sí que hay un momento Que dice Yo también he visto eso Pero Sí Mercer lo ve en el avión Claro pero es que Porque es el que va pilotando Es el otro Es que está todo como cambiado Sí Para mí no tiene sentido Las escenas cercanas a la muerte No pero por eso Es que Si hubiese hecho directamente Por eso digo Que este tipo de capítulos Queda mejor en media hora Más tipo La hora de Alfred Hitchcock O alguna serie de estas así O en una película de estas por capítulos Como la de la productora esta inglesa De Amicus Que hacía muchas Exacto Muchas películas que eran por capítulos O la de los límites de la realidad Porque yo la serie de Tuve el son No la he visto Y no sé si es de media hora O de una hora No recuerdo Cuánto duraban esos capítulos Pero Este tipo de historias Queda mucho mejor En historias cortas Historias para no dormir Por ejemplo En media hora Queda mucho mejor contado Que en una Porque No convienes tirarlo Si no pierdes el interés Que es lo que nos ha pasado aquí Bueno Historias para no dormir Y al final No cuadra Historias para no dormir Tenía capítulos Si de media hora De media hora De una hora No tenía una duración Pero bueno Había más cortos que largos Pero vamos Es un ejemplo Que Que lo que quería decir Es que Yo creo que la historia Hubiese funcionado mejor En menos metraje Con menos historias Y que la principal hubiese sido La de hacerles creer Que están en una nave Que realmente no están Exacto Porque es la herramienta interesante A mi la que me ha parecido Cerca a la muerte Era esa Todo lo demás Es un poco de paja Para llenar una hora Claro Es ahí donde sube Tu nivel Por cierto Lo que habéis oído Hace un rato Recordamos Estamos en hogueras Y la gente La gente Tira petardos Por ahí La gente tira petardos Y hay alguno que Si oís ruidos de esos De ostras ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Ha explotado la candela de alguien? No Tranquilos Estamos en Alicante Son hogueras Y esto Es un podcast Los pobres perros Lo pasan fatal Un podcast con petardos O los perros no vean La mía Se escondía en el último rincón La mía Tiene curiosidad Es como que mira y tal Pero Asustado Asustado no está Pero hay perros Que lo pasan fatal La mía cuando Cuando sabías también Por ejemplo Cuando la gente se casaba Habían bodas Y tiraban una traca Las tracas Uf Pues ella Ese día Antes de que la fueran a tirar Ya no salía ni al balcón Ni nada Directamente Se escondía en el último rincón De la casa Y no salía No salía Hasta que no pasaba todo Digo Madre mía Tío ¿Cómo sabe que es día de boda? Deberían estar prohibidos Los petardos Sinceramente Sí, sí Pero bueno Es eso Lo digo por eso Porque si hay alguno Que escucha algo Digo O sea Eso qué Pues petardo De las fechas En las que estamos aquí En En los fogueres de San Joan Vale Pues eso La parte esta Los Keylon Yo Como ya he dicho Me parece La mejor parte Donde pega todo el subidón De la Donde pega todo el subidón De la serie Que es súper rebuscado Me parece que Que de ahí Ese giro está muy bien Y luego Yo lo que vamos a decir Vale O sea Cuando se desvela un poco Todo Lo que está sucediendo A mí tampoco Me termina de convencer El que es un personaje inmortal Que esto ha sido un poco Un juego Para ver Cómo es El tema De la experiencia De la mortalidad Todo eso A mí No me convence Del todo Y creo que también Ya es un poco El Ya lo hemos visto Muchas veces Este tipo de cosas O sea Me parece un poco Un poco A ver Recuerda en ciertos momentos A Q A Q Exactamente Y a su curiosidad Por la raza humana Y tal Pero Conectándolo con un episodio Y no sacándoselo De la chistera Y decir Este es un Q Y presentándotelo En ese momento A mí me gusta Porque conecta Con un episodio De la segunda temporada Me parece que es Y me ha gustado esa parte Porque ahí me ha metido En la serie Y me ha metido En el episodio Y me ha Me ha dado esperanza De Hostia Estamos salvando el episodio Ahora te voy a contar De que realmente iba Y eso es lo que me ha gustado Ahí es cuando he dicho Chapo Porque Es un giro Bien metido Y bien hilado Entonces Me ha convencido Que reconozco Que es un what the fuck Muy grande Si Y a lo mejor Está muy trillado Si Pero está bien metido Y te lo han Te lo han Presentado bien Entonces a mí me convence Perdona Matiz Es el último capítulo De la primera temporada Al que está referendo Me parecía mucho más lejano Porque digo No lo recuerdo De la segunda Es en el que Hay un Creo que unos críos Que se hieren Y ya está Lo oscura La cura Con la especie De Tricorder Por decirlo así De The Orville Y creen que es un milagro Y a partir de ahí Se crea una iglesia Adorándola a Kelly Y tal Si hay que hacer una referencia Simplemente Le dice Metiste mucho la pata Si bueno vale Es algo pasada Pero ya No llegan Tampoco hace falta Explicar todo aquel capítulo Simplemente eso La clave está Para el que no lo recuerde Lo explica muy bien El capítulo realmente Que es un planeta Como que está en dos dimensiones Entonces cuando está en la nuestra Está como No me acuerdo cuánto era Tres o cuatro días Creo que era Y luego desapareció Durante una semana Y cuando aparecía Habían pasado 700 años Y claro Ese era el ciclo Entonces claro Yo lo van viendo Desaparecer y aparecer Constantemente Pero cada vez La pelota que habían iniciado Con lo de curar a la niña Cada vez es más grande Porque claro Pasan 700 años Y va haciendo un símil Con la religión católica A partir de una chorrada Entre comillas Que no me entiendan mal Los que sí que sean creyentes A partir de una cosa Un acto Como podría ser el de Fátima O alguna cosa de estas Una aparición de la Virgen Se crea todo un Un Una especie de imperio Porque al final Salen una especie de papas corruptos Al estilo de los Borja Y demás Que bueno Hace una evolución Más o menos similar A la que ha tenido La iglesia católica Y vamos Como cuando Cuando Vender Es lanzado al espacio Y en su pecho Se crea ahí Un 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 Sí Y lo toman No pero es que está Está muy bien Que conecten temporadas Porque así te hace Una lineabilidad de serie Y Claro Se crea Un universo propio Exacto Claro No es lo que pasa en Discovery Que por ejemplo La primera iba de los Klingons La segunda iba de No lo sé Porque ya no me acuerdo La tercera iba del Ángel Rojo Que es una puta mierda No Esa es la segunda La segunda es la del Ángel Rojo Ah pues mira No me acuerdo de la tercera Fíjate Las luces Las luces La tercera es la tercera En el En el En el En el siglo 31 Es que a mí como no me gustó ninguna Pues La primera La primera La que más salvo Madre mía del amor hermoso Con perdón a los que les haya gustado Discovery Que Michael Burham es Dios Y alabemos a Michael Burham Exacto Exacto Bueno Yo entiendo eso Es que sí Esa es la parte Me parece muy bien Que entronque con capítulos anteriores Y que te den la información justa Sobre todo por si Como a mí me ha pasado Yo no tengo fresca Las dos temporadas Tú Javi Si te la has estado viendo Ahora recientemente Pero sí que es verdad Que estos capítulos Te han dado píldoras De cuando aparece un personaje Y explicarte en dos frases Que yo vengo de este episodio Sí Además es verdad Que los tres capítulos Vienen de Es decir Está hecho Pues un poco como dice Jorge Para crear esa unidad Porque el primero Enlaza con toda la guerra Con Kylon El segundo No recuerdo Que otra referencia También estuvimos hablando No me recuerdo Que referencia hacía Que también tenía que ver Algo que me acuerdo Que yo expliqué un poquito También Ah bueno sí Porque hablaba de los Krill Y todo aquello Exacto Hablé un poquito De la evolución De los Krill Y luego en este También hace referencia A un capítulo en particular O sea que está bien Porque lo ata todo un poco Y al mismo tiempo Te obliga un poco A haber visto lo anterior Yo tengo la sensación Que lo que están haciendo Es decir Bueno Son tres temporadas Pues vamos a dejarle esto Aunque cada capítulo Sea unitario Pero que tú luego Al final de esto Tú le veas Como que hay una Una tela de araña Ahí ya Que todo lo Lo está enlazando ¿No? Que todo tiene Una cierta conexión Que no hay una cuarta temporada Pues bueno Pues por lo menos Digamos le has dado Ese punto de De unidad a todo Si hay una cuarta temporada Pues bueno De todo lo sembrado Aquí en estas temporadas Pues te da Posibilidad de Desarrollar mucho más Todo Así que Bueno Yo ya lo digo Se me queda un poquito En ese sentido El capítulo Un poquito cojo O sea Dentro de Es verdad que Que es una serie Muy chula Tanto en las primeras temporadas Como en esta Pero obviamente Puede haber un capítulo Que sea un poquito Más flojo Que Que no te convenza Tanto en ese sentido Lo que te está contando O como te lo está contando Pero no pasa nada Porque Va a venir un cuarto episodio Y será otra historia O sea No va a estar lastrando El capítulo anterior En ese sentido Esa trama O sea Si hay algo que rescatar De ahí De esa trama Pues ya Será más adelante Pues por otra Para otro capítulo Que se haga Con esta raza O sea Por ejemplo Pero Eso me parece Que es lo más positivo Que podemos sacar Un poco De la parte De este tipo De formato Más autoconclusivo En ese sentido O sea Que Por eso le tengo esperanza Cuando me ponga A ver el stream Igual O sea Que Pero bueno ¿Alguna cosa más Que queráis comentar Del episodio? ¿Detallitos? Quería comentar Que el guionista La guionista Perdón La guionista Tiene un nombre Muy gracioso Siempre me he reído Mucho viendo De Orville Porque cuando aparece Es un hombre No me da tiempo A leerlo Literalmente No me da tiempo A leerlo Se llama Cherry Cheva Prava Doom wrong Eso es todo Uno Tiene más letras Que las que existen En el En el En el Alpabeto Y Es curioso Porque estamos Criticando mucho Este guion Nadie tiene Nadie es perfecto Pero ha hecho Tres guiones Para la serie En la primera temporada El primero En el que Alara tiene Su crisis Existencial Y crea todo Es el programa El aula cubierta Para superar Sus miedos Que Probablemente Uno de los mejores Capítulos De la primera temporada Y cuando Reescuchando el programa Estuvimos los tres De acuerdo En que fue Probablemente Nuestro capítulo Favorito En la segunda temporada Es la escritora Del capítulo En el que Alara Le da El parreque Y se tiene que ir A su planeta Y está medio inválida Con la lucha Entre los dos doctores El de El de Voyager Y Y Enterprise También un capítulo Muy bueno De la segunda temporada Y en este Que ha pinchado Un poquillo Pero Pero bueno Quiero decir Ha escrito Dos muy buenos Y uno Medio medio Quiero decir Que tampoco Está tan mal El porcentaje Y Y Nada eso Pues me parecía Curioso verlo Porque al principio Digo a ver Que en porras lo ha escrito Y No es No es mala guionista Para nada Lo digo porque No ha escrito mucho más Algún capítulo De padre de familia Y cosas así O sea Una Una habitual ¿No? O sea Ha metido De padre de familia Ha escrito De padre de familia Yo en muchas cosas Que ha hecho Seth Manfarlane Lo he visto Ese nombre Vamos Porque siempre Es muy curioso Verlo en pantalla Y dices Sí, sí Ocupa Ocupa toda la pantalla Sí, sí Un nombre Un nombre Un nombre chulo Un nombre difícil De pronunciar ¿No? Bueno ¿Alguna cosita más Que queráis destacar? Bueno Esto es más tema de Jorge Pero a mí la música En varios momentos Cuando están al principio Del capítulo En la parte de bosque Por decirlo así En la parte de bosque A mí me recordaba mucho A la banda sonora De Retorno del Jedi Tiene varios momentos Así que recuerdan Recuerdan un poquillo Sí, la verdad es que Yo te digo Me están cantando La música De esta serie Ya me gustaba En las temporadas anteriores Y se notaba Que era orquestal Que digamos Que habían puesto pasta Para eso Y es que lo diferencia De otras series Parecidas O sea Igual de Discovery Igual que Que Picard Que por cierto Comparte el mismo compositor Aquí se nota Que el compositor Tiene más tablas Porque es Joel McNeely Que ha compuesto Un montón de bandas sonoras De Hollywood Entre ellas Iron Will Que aquí se tradujo Como Voluntario Hierro Chulísimas bandas sonoras Muy buenas, sí Banda sonora Incluso tiene una de Star Wars O sea que Por ahí te recordará mucho A Sí, era un videojuego ¿No? Era un videojuego De las sombras La sombra del Imperium Eso Como no sé muy videojuegos Sé que la banda sonora La tenía Christian En Cine de Paradiso Yo me la ponía mucho El disco Pero no No recuerdo muy bien No sé muy bien De qué va el tema Pero la música Era esa Era muy chula Así que muy recomendable Yo probablemente Si salga Me la acabe pillando ¿Crees que puede salir Editada? No creo Han salido las anteriores ¿Han salido? Sí, sí, sí Yo es que estuve mirando Para comprarme la serie En Blu-ray Y se antes salió en DVD Díjenme Los tiempos que corren Lo que pasa es que Son sellos Que tienes que pedirlo En una página web O en tiendas muy especializadas Pero conseguirse A ver Podemos conseguírtela Pero pagas un alto precio Creo que cogemos tu sangre Un riñón Y parte de tu higadillo No, a ver Es que el problema Es que la importación Es cara Me acuerdo Cada vez más Cada vez más Ahora que estoy trabajando En correos No podéis imaginar La cantidad de gente Que viene a pagar Tasa de aduana Cuando antiguamente No se pagaba Dice Yo estoy comprando toda la vida Y no me cobraban estas tasas Y claro La gente al final Y es que las tasas de aduana Son un 41% Porque te cobran El IVA Más los gastos de abogado Que son 6 pavos Al final Claro Antiguamente había ciertas cosas Y no digo yo Comprar cosas de China Lo digo por lo que Estamos hablando ahora Son cosas que en la Unión Europea No se venden Ahora A través de Amazon A lo mejor Alguna cosa he podido pillar De este tipo Que no tienes que pagar A aduanas Pero claro Son cosas que dices Es que hay una ley Que se ha hecho Para favorecer El comercio dentro De la Unión Europea ¿Vale? Pero no me cobres Por cosas que no se venden En la Unión Europea Véndemela en la Unión Europea Y entonces yo lo compraré No, tengo que pedir algo A Estados Unidos Y luego resulta que Como viene de Estados Unidos Para favorecer el comercio aquí Te voy a cobrar Un, pues eso Un riñón como tú dices Y tal Dices Coño Dame una alternativa legal Porque al final Es que me sale más barato Descargarmelo Que comprármelo legalmente Como llevo haciendo toda la vida Que yo Si se la forman Sonora de importación Y te veo de importación Y camisetas que me compro Al extranjero Ya no compro Porque digo Es que no me sale rentable A mi me ha pasado Un poco lo mismo Porque claro Yo he comprado muchísimo A Estados Unidos Y bandas sonoras Que salían tiradas De precio allí O sea Te estoy hablando De a lo mejor Yo que sé 15 bandas sonoras A 5 dólares 10 dólares Dices Hostia Es que Pero claro Luego te las paran allí Y te cobran Un 41% de IVA Que vas sumando Y al final son Si te costaba el paquete Yo que sé Con los envíos Que en aquella época Que eran 14 dólares Pues te costaba el paquete 80 euros Te cobraban 60 De gasto de importación Que dices Es que No me lo puedo permitir Señores O sea Claro Lo que me ahorro Por un lado Me lo cobras por el otro Y encima ¿Quién sale ganando? Siempre Pues Claro Eso es el problema Yo recuerdo Yo tengo por ahí Algún CD De estos que pillé De importación Ahí De las Pero que salieron Relativamente Baratos O sea Es que Bueno A ver Ha habido Sus épocas Ha habido Épocas Que habían CDs A dólares Que aquí Te cobrábamos 5 euros O 6 euros Sí, sí Bueno A ver Relativamente barato Te puedo decir Que costara Me costara igual Que comprármelo Directamente Que fuera un disco De aquí 10 euros Por ejemplo 10-12 euros Sí, pero Porque pillabas A lo mejor Eso te digo Porque pasa La compañía de importación Hace una compra masiva Para que les salgan Los CDs Muy baratos Y luego los venden En tiendas Las tiendas No los compran Y entonces Tienen que bajar Más el precio Porque se los están comiendo Entonces Te los dejan Super tirados de precio Y nosotros los vendemos A precio de saldo Es como Yo no sé si tú Lo controlarás eso Pero Ha pasado Digamos La época De esplendor Del DVD ¿No? De Que se vendían Hasta en la Hasta en los Kioscos Y todo eso En cualquier sitio Por ejemplo Había ediciones Que eran Como estas que tengo yo De por aquí Que son del Del diario público Y todo eso Por un euro La película Pero luego tengo Bueno Estos son más series Pero Donde tengo Las películas Hay Hay películas Que el estuche Era el mismo Que tú te podías Comprar en la FNAC O en el corte inglés Es decir Digo Me estás vendiendo ahora De estas películas Yo recuerdo Por ejemplo No sé Cuando estrenó Creo que Tarantino La de Django No sé qué periódico Te sacaba Las películas En DVD De Tarantino Y una La de Kilville Tú dices Si te cuestan A un euro y pico Yo pagué 10 euros En su momento Por Kilville Claro Pero Ahora Esta Como otras películas A lo mejor Dices que yo no me había comprado Pero dice Ahora esta película Me la están vendiendo Aquí Por un euro Uno de cincuenta Y es el mismo estuche Es la misma edición Con los mismos extras Con tal Todos No es que es la misma película Claro La misma película Es decir Esto es lo que Lo que no se ha vendido Entienda Pueden cambiar A lo mejor El papelillo de fuera Que a veces ponía No, no, no A veces A veces Digo a veces Eso ya es cuando la sacaban a posta Para ese periódico Y les hacían una edición Pero lo que es la marca Eso es una plancha Una plancha específica Para O sea El ABC Por ejemplo O las provincias No, a lo mejor Era el propio periódico El que amortizaba la portada Es decir Me haces la carátula Que ponga mi sello del periódico Y yo te pago La impresión Y demás Y yo vendo esas películas Al precio que tú me digas Claro Pero las películas Que tú comprabas Que eran las mismas Que se vendían en tiendas Eran porque Las que no se vendían en tiendas Se devolvían a proveedor Y proveedor se las tenía que comer ¿Cómo las volvía a vender? Se las ofrecía a la prensa A los kioscos A saldo Y entonces ellos Acaban una parte del dinero Vendiéndolas así Como si fuera peso Claro Y eso es muy curioso Porque tú dices Claro Yo, a ver Yo siempre tengo confianza Tengo confianza Con el kiosquero de aquí De mi barrio Entonces, claro Normalmente es Cómprate la película El euro Dos euros Que cueste la película Más el periódico Como había muchas veces Que a mí no me hace falta Comprarme el periódico De ese del país Y no me interesaba El periódico del país O el mundo O lo que fuese Y tal Es decir Directamente me daba la película Y este me llegó a decir Claro Si la película te cuesta Un euro cincuenta Él se llevaba de beneficio Diez céntimos Diez céntimos Es que El uno cuáles Es que no se llevan beneficio Y encima Tienen que gestionar devoluciones Por eso va cerrando O sea Los kioscos no se traspasan Es que es una mafia O sea Los que llevan Las empresas que llevan La prensa O sea Lo que son los periódicos Las revistas y tal Son tres o cuatro empresas Que se reparten el pastel Entonces tienes que pasar Por sus condiciones Que es Hacer las devoluciones a tiempo Si te pasas un día Te lo comes Te las devuelven Y pierdes un dineral Y encima Tienen muy poquito beneficio Entonces ¿De qué viven los kioscos? De las chucherías De todo lo que te venden Que no son revistas Y por eso enterrado Porque ya no sacan beneficio Para vivir Exacto Exacto Por eso es Así es como funciona Tío Un mogollón de películas De saldo Que dices Ala pues Que se vengan conmigo Yo también tengo bastantes Luego te daba rabia Por ejemplo Te dice Hostia Kilby Kilby me la compré En su momento Cuando sale Que tal Y luego ahí te pasa Fernando A ti te da rabia eso Y a mí me da rabia Haberme comprado La primera temporada De la nueva generación En estuche de plástico A 100 pavos Claro A 150 euros 150 euros Claro Que salió Y yo me la compré Con mi descuento Y tal A 120 euros Y ya te parecía Un descuentazo Y ahora toda la temporada Te vale 60 euros Claro De toda la serie En Blu-ray Que es mejor de la que tienes Y encima en un estuche Más pequeñito Que te cabe en el armario Y dices Claro Pero si yo te he ¿Por qué se ha unido El mercado este audiovisual? ¿Por qué la gente No compra DVD? Eso es así O sea Nos ha pasado a todos O sea Yo tengo aquí Mira la cantidad de series Si es que se ve Se ve todo lo que tienes ahí Y dices Ahí has pagado una pasta Por algo que puedes conseguir Por mucho menos dinero Hoy en día Claro Los Paz de los Sopranos Por ejemplo Que los tengo ahí O aquí tengo todo Lo de Bafi Cazavampiros Tengo los estuches buenos Ahora consigues Toda la serie Bafi Cazavampiros Por menos de 60 euros Claro Y no de segunda mano Sí, sí, sí Y yo siempre me he ido buscando Las ofertas Y cuando se hacían los descuentos Todo el 3x2 O el 40% Que hacía la FNA En algún momento Que se intenta Porque si no dice Hostia Esto me vale 70 pavos Digo en el 70 pavos Por una serie Siete temporadas Échale cuenta Lo que te da Y luego te sacan La cajita pequeñita Todo ahí Que es la que tiene Max Y dices Me ha costado 40 A la porra Por eso Es que has estado muchos años Arramblando todo el dinero De la gente Y la gente al final dice Pero por qué me voy a comprar Esto a este precio Si me lo puedo esperar Un tiempo Y comprármelo a otro precio Y al final La especulación Acaba con los que realmente Disfrutan de Porque yo ahora Lo estoy viendo en el cómic Yo he comprado Un mogollón de cómics De superhéroes toda la vida Es verdad que ahora ya Pues también con la edad También me llaman menos Lo que es la temática Pero luego aparte Entre los especuladores Que dicen Me compro tres veces el mismo Y tú no Claro Saca una edición limitada De mil Y luego ves Que al día siguiente Te pones a la venta Ya está en Wallapop Al triple de lo que vale El precio de portada Dices Pero si aún queda en la librería Espérate al menos un mes Para hacer un poco el paripé No puedes hacerlo así No puedes comprar algo Por 40 euros Y lo véndelo por 150 Al día siguiente Coño Se te ve plumero Pero eso pasa en casi todo Y luego está Pues eso Las editoriales Que sacan Los tomazos A un precio Totalmente desorbitado Es que está la crisis de papel Y cuando no había Que ese papel También lo subía Coño No me partidí Que si la gasolina Reducrania Todas son excusas Y al final Vamos a subir el precio Vamos a subir el precio Vamos a subir el precio Y al final ¿Quién paga el pato? Los que de verdad Yo compro cómics para leerlo No los compro para luego Venderlo más caros No los compro para encapsularlo Y meterlo en una cajita Y luego decir Mira esto como la mando 9,3 No lo entiendo El cómic se lee Yo pagar 100 euros Por inutilizar un TVO Es algo que no acabo de entender Inutilizarlo Y encima ponerle el sellito este De que te lo ha firmado No sé quién Y ahora vale una pasta Y lo tengo aquí Enmarcado No lo entiendo Yo tampoco Yo es algo que no entiendo Y conocemos a muchos amigos Yo lo entiendo Yo lo entiendo Pero yo no lo entiendo Pero qué necesidad O sea Y cuidado Y con el tema del coleccionismo A comprarte cualquier figurita que tal Y no sacarla ni de la caja ¿Sabes? Justo Yo lo mismo Mira Y fíjate A mí me regalaron A mí me regalaron Para que lo veáis ahí Está aquí Esto es el El Aston Martin de James Bond De los claves de fanmóvil Que si lo saqué de la caja Me cago en la leche No rompí la caja Por un poco de autocontrol No lo he hecho aún Es verdad que lo pensé Tienes que hacerlo No he siquiera probado Si rueda por el pasillo No lo he Pero El problema es sacarlo y disfrutarlo Tienes que rodarlo Y además hacer Tien Claro con la musiquita Tien 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 No en serio Yo la verdad es que A mí me gusta comprar cosas Y es verdad que tengo Tengo muchísima mierda Entre comillas Mi madre me decía ¿Qué haces con tanto plástico aquí? Porque entre bandas sonoras Películas y demás Pero porque lo he disfrutado Es decir Yo he sido autónomo Trabajo en mi casa De diseñador gráfico Y de fotógrafo He estado solo en casa Todo el día trabajando Y joder Yo Las bandas sonoras Me han salvado la vida Yo no he sido nunca de radio Lo siento mucho Yo me compraba las que me gustaban Me las ponía una y otra vez Me las sigo poniendo una y otra vez Y Las que no me han gustado de decir Joder Con esta he fallado Las he vendido de una mano Las he regalado O lo que sea A una me queda por ahí Pero quiero decir Que yo lo compro para usarlo Las películas Me gusta ver Y rever las películas Rever Como se diga Me gusta verlas otra vez Y Revisión Disfrutarlas una y otra vez Con lo cual Pues no tengo ninguna con plástico Y si la tengo con plástico Es porque se me ha escapado Y la tengo pendiente de ver Pues es como El que se va a un concierto Y se saca el móvil Y se tira todo el concierto Si tienes que ver Y sentir el concierto No tienes que gustar a tus fans Vamos a hablar claro Ese vídeo no lo vas a ver En tu puta vida Tiene 10.000 vídeos Para luego Joder Me ha pasado a mí De un colega Que el tío es director de orquesta Y ha tocado varias bandas sonoras Pero yo sí que me veo ese vídeo Yo lo grabo para decir Hostia Tengo la canción El tema de la lista de Slinder Tocada por mi amigo Y encima con el violín Digo Hostia Es que lo quiero volver a ver Es que eso lo he disfrutado Y lo voy a seguir disfrutando Con el vídeo No lo voy a subir a internet Porque me da igual Que lo vean cuatro mataos Que tenga por seguidores Sino es que me lo he hecho para mí Y lo voy a disfrutar yo Esta vivencia De exprimir al máximo Todo lo de las redes sociales Y tal Es que No nos parece La verdad es que Puede sonar viejuno Pero Yo he tenido Jogada Además cuando tenía La tienda online Por cierto Habemos delantales Tenemos delantales De estas tres De todos los colores ¿Y manteles? Manteles no Los manteles tendría que hacerlos Aquellos se quedan proyectos Sin terminar Yo quiero un mantel de Lecars Vale, vale, vale Pues lo Plastificado si puede ser Porque No me gustaría que se estropease Eran lavables Pero delantares de los tres colores Ya luego hablaremos de eso Pondremos algo en los comentarios O en la aplicación del vídeo Pondremos algún enlace Para que lo vea Abrete una tienda En Amazon Yo no tuve una En Amazon No, no, no Pero que Amazon No pienso coser más Yaco Solo son Oye Aprovechan Abrete una tienda En Amazon Pero tú sabes Yo lo estoy mirando Pero tú sabes Lo que tienes que hacer Para montar una tienda En Amazon Un porcentaje para ellos Un mínimo De no sé Que es horrible Eso está bien Para Yo si no les hago La poli Si no les hago La poli Te quita De historia Claro Yo lo ofrezco aquí A nuestro Bueno Podremos A nuestros Encontradores Si queréis Un delantal De esta Tres Ya pondré fotos Y el que quiera Que me lo diga Aquí por privado Y poner Un comentario Eso es lo que haremos Si tuviese 40 Hablamos Pero creo que Me quedan 6 Hostia Me lo quitan De las manos Me lo quitan De las manos Espérate Que te lo quitamos Nosotros Yo quiero uno Me conformo Con el mantel Vale El mantel De las tales Es que no uso Su puta madre Como ha sonado ese Lo siento No me lo esperaba Para nada El mantel No llega a terminar Ni siquiera el diseño No digo ya Imprimirlo Es que como dijimos Hay que cerrar la tienda Que esto no da beneficios No llegue a terminar el diseño Pero Los bocetos Y las pruebas Que empecé a hacer Las tengo en el ordenador Simplemente sería En el disco duro Sería simplemente Terminarlo Pero vamos Que delantales Si me quedan rojos Azules Y dorados Ya pondré una foto Para que se vea los tres Y si algún oyente Está interesado Que nos activa por privado Y hablamos En platicomité No voy a poner una tienda Ni nada de esto Para ser delantales Que tampoco me sale rentable Ni la pérdida de tiempo Ni el beneficio Que le voy a sacar No pienso que ser más Ya casi bastante Durante tres años Que siendo delantales Y tenemos pendiente Todos los días Lo dijimos tal A ver si hacemos Unas camisetas de la tertulia Si Eso si Que eso si Que eso es fácil Eso no nos calentamos La cabeza Porque hay páginas Que ya tal Y es simplemente A ver como tal Darse de alta En esa página Que puedas poner el diseño Y que cada cual Y ponemos un enlace En las notas del programa Cuando llegue el momento El que quiera que la compre Y ya está Y el que no Pues no pasa nada No lo vamos a seguir queriendo igual Y el que no le seguimos hasta casa Y le partimos las piernas ¿Quieres una camiseta? Bueno Retomando el tema Que ya estaba fuera del capítulo Que cuando yo Cuando teníamos la tienda Con los delantales Y había que estar todos los días El rato que me estabas cosiendo Estabas pegado a las redes sociales Porque si no estás en las redes sociales No existes Como empresa Yo no sé si fue porque me saturé Allí o qué Pero con el tiempo Me he ido dejando Las redes sociales Un poco de lado Instagram Porque como dibujo Cuelgo dibujos Y cuando llega el in-tover Y tal Me gusta mirar un poco Pero muy destinado A la ilustración No tengo ni famoseo Ni mierdas Ni nada de esto Muy enfocado A ilustradores que me gustan Facebook Porque me llegan las notificaciones Y lo miro Pero me he alejado también De las redes sociales Y oye Tengo muchísimo más tiempo Eso es ropa tiempo Tampoco te aporta nada No te ilumina el día Sí que es verdad Que tenía utilidad Cuando tenía una tienda Pero como persona de a pie Yo me estoy alejando De las redes sociales Y sinceramente En serio os lo digo Soy más feliz Pues muy bien Pues para comprar Estos antisociales Para completar esta felicidad Pues que te jodas Sí Leemos los comentarios De los oyentes Vale Vale Estupendo Vale Empezamos con Raquel Wans Hola otra vez Raquel Ya eres una Abonada Estás todas las semanas Estás aquí en plantilla De las Tretulianas Sí, sí Hola de nuevo Sé que no estáis Haciendo programas Sobre Strange New World Pero quería comentaros Que quizás por pura casualidad La manera de escapar Del enemigo En este episodio De The Orville Es casi la misma Es casi la misma que utiliza Capitán Pike Para escapar del hogar En el capítulo cuarto Lo que demuestra una vez más Que The Orville Es muy trekkie Una pena que Strange New World No se emite en España Porque creo que es lo mejor Que he visto de Star Trek Desde la nueva generación Si no contamos con The Orville Claro Totalmente Vale Eso te voy a decir Es el único que ha visto Ese capítulo Yo me lo tengo que poner Ya por favor A ver si tengo Ahora que viene Viene un puente Esta semana A ver si me voy poniendo Un poco las pilas Y saco tiempo para verla Porque la verdad Es que sí que tengo ganas de verla No la estoy viendo Pero porque no puedo Es que una vez que empieces No vas a pagar Ya te lo digo A ver El problema es eso Ya luego a ver como Es que Si llega a finales de agosto Y si no A lo mejor Cuando esté Discovery Pues igual Estamos haciendo Igual la ponen para Discovery Que me pareciera muy mal Dejar pasar a Strange New World Que la que todo el mundo Tenía ganas de ver Claro Pues igual Me emiten Discovery Y nosotros nos ponemos A hacer Strange New World Pero tú todo sabes En fin Continuamos con Nightcrawler Que dice Pero como no estáis haciendo Podcast de Strange New World A lo que FranosDD le contesta Son muy Starfleet Y mientras no esté legal en España Para ver no lo harán Hace falta más gente Con este sentido De la moralidad de Titanio Pues muchas gracias Por el comentario Y si efectivamente Esa es la razón Así que También le has contestado a Fernando Le dice Lo hemos dicho en el podcast Hasta que no esté legalmente En España No vamos a hacer programas Además tenía muchas ganas De hacer The Orville Yo tengo que decir Que para mí ha sido Es decir Siempre hay que buscar El lado luminoso de la vida Y poder hablar de The Orville Semana a semana En lugar de hacer un especial Y Chimpun A mí me parece Una ventaja Lo siento Ese negocio Era muy buena No te digo que no Cuando la vea Poder hablar con argumentos Estoy seguro Que va a ser muy buena Pero mira El no tener que hablar De ella cada semana Probablemente Si hubiese sido así Hubiésemos tenido que hablar De The Orville En un especial Como siempre Y creo que esta serie Se merecía más Más tiempo Al final es muy complicada Es decir No vamos a estar mezclando Las dos cosas Claro Y recuerdo que Ya cuando Cuando se estaba emitiendo En la tercera temporada De Discovery Nos llegamos a Como se sobra Pogón Con The Orville Llegamos a plantearle Bueno Oye Y la siguiente temporada Hacemos The Orville Y en los comentarios Nos iban diciendo ¿No? Y mayoritariamente La gente decía Que sí Que sí Que hiciésemos La serie De The Orville Entonces Claro Creo que ya teníamos Habría que planteárselo Pero con Discovery No había No había color Entre Si había que elegir Una u otra Íbamos todos A por The Orville Claro Claro Entonces Pero ya ahora mismo El tema De De Stenywall Que no estuviera aquí De una forma Legal Es decir Pues hombre Es que a mí me cuesta Porque tú lo piensas Dices Es que va a haber mucha gente Que Por ese motivo No lo pueda ver Pero no lo vea Se está esperando Y qué vas a hacer Se nota cuando una serie No está Que no hay tantos Escuchas tampoco Sí Es una pena Porque probablemente Cuando llegue Si la cuelgan Toda de golpe Obviamente Porque ya habrá terminado A lo mejor Semana a semana No tiene mucho sentido Y hay que hacer Una También dependiendo De con que coincida Porque si no hay hueco A lo mejor hay que hacer Un especial De Stenywall Con todo el dolor De nuestro corazón Pero Que lo Damos por hecho Que a lo mejor Si que hay tiempo Porque no se sabe Nada de esta plataforma Entonces a lo mejor Habría que hacer Cada semana Dos capítulos Que es un mal menor Pero es que claro Ya cuando una serie Está vista y revista Por todo el mundo No puedes hacerla Semana a semana Es más complicado Exactamente Porque la gente No lo va a estar Claro El primero bien Pero luego ya se van cansando Y se van descolgando Claro No sé Ya veremos Ya vamos a hacer De Orville Cuando pase de Orville Y tal A ver que Y termine Stenywall A ver que es lo siguiente Que se va a hacer Cuando se va a hacer Y ya vamos viendo Pensar Oye Que forma le damos a esto Si habrá que ver Como está el panorama En ese momento Evidentemente A lo mejor luego La segunda temporada Que se haga De Stenywall Pues si podemos Ir capítulo a capítulo Perfectamente Porque se está emitiendo aquí Entonces Claro Y no hay ningún problema Ahora ya Ya lo veremos Ya le daremos La vueltecita En ese sentido Vale Continuamos Con Franos de Death Que nos dice Mencionar según voy Por la marca de la hora Y Vale vale Perdona Empiezo de nuevo Mencionar según voy Por la marca de la hora Y Por la hora Y diez De podcast Que esta vez La tercera temporada Voz de Fernando No ha activado La reproducción del episodio Desde el principio Debe estar perdiendo Su toque Con las inteligencias artificiales ¿Tú conoces a Fran? Esto a mi me ha sonado Un poco personal ¿Tú lo conoces a Franos de Death? No Pero porque Hemos hecho Las coñas Con lo de Ah Reproduce al principio Ah vale Y me parece Que la semana anterior Lo hicimos Lo terminamos haciendo Cierto 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 Vale Ya sé por qué lo dice Lo he entendido totalmente mal Pese a que habíamos puesto el programa Ya ha empezado Vale Perfecto Ahora Estoy de un empanado Ya lo pillo Con lo de los extras Sabes que como lo hemos hecho ya Varias veces Lo hemos hecho un par de veces Y funcionaba Y no Claro Y nos llegaron a decir Por favor No lo hagáis mal Y dije yo Vale Prometemos no decir Tal Reproduce al principio Ah Vale Ya entiendas No se estaba pillando Porque no estuve La semana pasada No sabía de qué Claro Esto también es una coña Que ya vamos arrastrando Un poquito Así De vez en cuando Estamos estirando mucho De lejos Sí Se ve que sí que afecta A los Sí Pues sí Pasa Eso de que te dice Reconocimiento de voz No pero en ese episodio No lo hagas Las narices No 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 Reconocimiento de voz Las narices Sabes O sea Aquí Pasa cualquiera Y le dice Lo que sea Y tal Y tú tienes puesto Un podcast Una radio O algo así Y dicen Las palabras mágicas Esto se vuelve loco A mí Mira A mí me pasó también una vez Escuchando Un podcast De estos que hacía Julio De repaso en serio De podcast Y todo eso De estos que hacía Diario Y hace una coña De Con Google Diciendo Tal Pon una alarma Tal A tal hora Para no sé qué Para avisarme Pues me puso la alarma El mío El mío contestó Vale Te he programado la alarma Para tal hora Digo Cancela la alarma Leche No te he dicho nada Computadora Hola Computadora Estás mal de la cabeza Es decir Diferencia Ahora Te pasa esto Porque nos has mentado otra vez Y hemos vuelto a sacar el tema No lo pongas en comentarios Si no quieres Pero Fíjate que No estamos diciendo Sí, sí Porque yo ya me corto Porque si pasa la verdad Entonces prefiero que no pase Cagao No, pero Estoy mal La putada Sería que le digamos Pues tal Y reproduce Otra cosa que nada Tiene que haber Música regional Austrohúngara Si siempre A partir Parte 7 Reproduce música De las hogueras Y te ves ahí Ha quitado el chocartero Todo el rato Jope Bueno, sigue con el comentario Sí, seguimos Nos dice A ver Que me equivoco Aquí Nos dice Yo también Yo también me quedé Un poco estupefacto Con la escena En la que Bueno, seguimos hablando Del capítulo segundo Yo también me quedé Estupefacto Con la escena En la que Isaac Se queda completamente Inmóvil ante el bicharraco Yo interpreté inicialmente Que al no ser una forma De vida orgánica La criatura solo la miraba Con cierta curiosidad Pero como no servía De nada para su ciclo Reproductor Pasaba de él Pero la inacción total De Isaac No me encajó mucho Esto ya lo comentamos Que también queda Un poco raro No sabemos por qué Con la fuerza que tiene No hace algo A mí me dejó Un poco impactado Quizás sea algo Reservado para más adelante Pues puede ser Porque el personaje De Isaac también Este capítulo no Porque apenas aparece Pero sí que parece Que es un poco Como el personaje De enlace De la trama Todo el tema De la guerra Con los Kylons Y demás Parece que es El personaje de Bisagra Así que podría ser Que más adelante Veamos si está generando Un poquito de miedo Como también parece Que va creando Sentimientos y eso Pues a lo mejor es eso Sigue Fernando Dede Dice De momento La nueva temporada Está muy bien Cuando leéis esto Supongo que ya habréis visto El tercero Que es básicamente Un episodio De Twilight Zone Con también Algún coqueteo Con el terror Muy interesante Y parece que hasta Le sobra pasta Para tanto CGI Cuyo acabado de paso Es bastante superior Al de las dos temporadas Anteriores Que no es que fuera Tampoco malo precisamente Pero es que Hay algunos momentos Que incluso me da La impresión De que podrían Haberlos ahorrado Y gastar un poco Menos de dinero Por ejemplo No sé si es en el segundo O el tercer capítulo Pero hay una vuelta A la nave Lanzadera Lanzadera por cierto Un tipo de Perdón Por cierto Cuyo rediseño A los raptors De la nueva galáctica Mola mucho Y entrada al hangar A través del campo De fuerza Que no aportaba Nada narrativamente Ya que la siguiente escena Están todos en la enfermería Y te la puedes haber saltado Pero bien que la ponen ahí Yo creo que también Sí O sea puede ser Que lo hagan un poco Para lucirse También lo pensan En algún momento Pero mira me da igual Con la música que ponen Y los movimientos De lanzadera Yo como si se tiran 15 minutos Bordeando la nave Mientras suena música De esta chula Yo lo compro Como si sobrepasan El récord mundial De la primera De esta tres Si la hacen tan aburrida Pero con esa música Perfecto 5 minutos ahí Enseñando la nave Y con la música Hostia Es que era brutal Estar tres uno Esa música Ah perdona No 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 Termina Estaba explayándome En fin Hace bien en gastar Si tiene la pasta También otro orden de cosas Me parece Escucharos algo acerca De que McFarlane Había escrito todos los guiones De esta temporada Pero no parece ser el caso Es cierto que la IMDB Yo lo miré Antes de que empezara La serie Creo que cuando se emitió El primer capítulo El primer capítulo Sí que está escrito Y dirigido por él Anteriormente ya se había rumoreado Que la nueva temporada Iban a ser capítulos De hora y cuarto Que iban a estar todos Escritos por él No recuerdo si también dirigidos Pero eso se dijo De hecho cuando yo miré La IMDB Para el primer programa Después de haber visto El primer capítulo Sí que estuve navegando No ponía nada de directores Pero sí que ponía Que en todos los capítulos Estaban dirigidos Estaban escritos Perdón Estaban escritos Por McFarlane Pero eso ha ido cambiando Es decir Y son cosas que Bueno Supongo que se pone El IMDB Porque son datos Que se tienen un poco Especulaciones Y luego pues se va Actualizando Pero en el que el argumento Se dijo Sí que se dijo Y sigues así Supongo que revisando La hemeroteca La podría encontrar Pero bueno A saber dónde De todas formas Pero sí que se dijo Él no deja de ser El showrunner O sea que al final Es que un poco Controla toda la trama Como que cada guionista Escribe el capítulo Que corresponde Pues sí Pero el que Tiene la última palabra Va a ser él Pero sí que es normal Hay a veces que parece Que te ponen En las series El primer episodio Pues todo lo ha hecho Este Una única persona Y después ya eso Se va modificando Va variando Se ve que en función De Conforme se va publicando Más la información De cada capítulo Claro Es que la IMDB Es fiable Es básicamente Lo más fiable que hay Básicamente Pero tampoco Es infalible Acordaos de Fue Discovery Creo que fue Discovery La que iba Subiendo y bajando De capítulos A lo largo de la temporada Que al principio dijeron Son 12 Luego Ah pues mira No son 12 Son 10 Luego cuando llegamos Al 10 Ah que no es el último Ah que al final Si que son 12 No me acuerdo exactamente Los números Igual me estoy diciendo Un poco de memoria Pero la temporada Durante la última temporada Fue subiendo y bajando El número de capítulos Que supuestamente Figuraban en En la IMDB Si tengo la sensación Que dijeron Que dijeron No Esta temporada Van a ser 10 capítulos Todo el mundo Bravo Solo 10 Solo 10 Y ya cuando se estaba Acercando el final Esto no tiene pinta De que acabe Y dice No es que nos quedan Todavía 3 más Que las tenemos aquí No vais a sufrir Ah si si Perdona Sal y limón Para finalizar Nos dice Si Discovery sigue y sigue Y que no lo haga de Aubrey Me parecería una aberración Claro que imagino Que aquí van a dar Los compromisos Y proyectos que tenga McFarlane Y el resto del equipo Y el reparto También hay que tener en cuenta La productora La productora Esto empezó con Fox Y luego pasó a Disney Entonces ya no depende Solamente de McFarlane McFarlane era el niño Mima de Fox Pero ahora No sabemos Si es el niño mima de Disney Hay que ver ahora Disney Lo que dice Lo que hace Claro Yo sí que leí No sé qué serie era Sí que me acordaba en su momento Pero ahora de memoria Han pasado Con toda la pandemia Han pasado muchísimo tiempo Que cuando la Fox Perdón Cuando Disney compró Fox No sabía qué hacer con The Orville Porque ellos iban a lanzar Una serie de ciencia ficción Entonces Tener dos No les convenía Y la que iban a quitar Era la de The Orville Que lo que pasa siempre Cuando Cuando compras una Una empresa Ya sea de televisión O de lo que sea Lo principal es La de la Empresa madre Y todo lo que ha comprado Pues les interesa bien Si no se va afuera Es un poco Es incertidumbre Y aquí estamos Con esta duda Veremos Yo creo que también Va a influir mucho Las audiencias Que pueda tener La serie Y si se gusta Que de momento Parece que se está viendo Y parece que está gustando Así que bueno A ver si eso sirve para algo Y tenemos una cuarta A mí me encantaría La verdad Que esto siguiese Pues yo ojalá Ya veremos Cuando tenga la respuesta De esta tercera temporada Y que es lo que Que es lo que dicen Y también vamos a ver Cómo termina la temporada Justo Porque si se mantiene El nivel bien Si vemos que la cosa Se va desinflando Como deje No, pero como te deje Un final muy cerrado Es porque Ya lo tiene claro O si cambian De esa manera A Leth Kurman Pero Y si te dejan Un final abierto Todo esto Claro No, no me puedo Dejar aquí Como dejaste A Sheldon Cooper Con la serie de alfas Claro Es que Es que A mí Esa jugada Es arriesgada A mí me mola Pero Hostia Yo lo he pasado mal Por ejemplo Con la gente de Seale Que dejaban Los finales abiertos Y cada temporada Tenían que suplicar La renovación Y era como No me la dejé Aquí No me la dejéis Aquí Cada año Ahora mismo Que eso Todos los Los más veteranos Lo habéis sufrido Con Star 3 De no saber Si Que te crees Que metía Los episodios dobles En los últimos episodios Claro Para que renovaran Así es como Engañaban a CBS Y a la paramos Es así Entonces ¿Qué más? Vale Pues terminamos Con Naya Gadur Que dice Bueno chicos Hace tiempo que no escribo Pero sigo filmente Solo decir que Tras ver el tercero Desde Orville Es el mejor producto Trekkie De estos tiempos Con diferencia Pues nada Un saludo desde aquí Es verdad que hacía tiempo Que no te veía Por aquí comentando Producto Techie Strange New Worlds Y las series de animación Si Yo No puedo hablar No puedo hablar más que nada Porque no he visto Strange New Worlds Esto me gusta mucho Porque te lo prohíbe por contrato Tienes embargo Tienes embargo Hazte un VPN de Estados Unidos Y te pones Paramount Plus Claro Y arreglado Y lo pagas Claro En dólares La tengo ahí Vamos a decir que la tengo ahí para ver Pero Ya que somos Trekkies Pues lo que hacemos es Todos los jueves Teletransportarnos a Estados Unidos Para ver el capítulo Y luego volvemos Claro Con la madera La diferencia horaria Yo lo veo viable Eso me ha pasado una vez Cuando al principio Un poco de De La Vamos a decir Piratería Una película americana Vamos a decir piratería Eso se dice Vamos a decir Y te inventas una palabra Sí Bueno Sí Bueno Es que quería decir otra cosa Pero no me ha venido a la cabeza Y digo Pues voy a decir Lo que es Pero bueno De una película Que Que Muy al principio del Sunset Que yo comenté Que la había visto Que tal Eso Y faltaban como 4 o 5 meses Para decir ¿Cómo la has visto? Digo Porque he estado este fin de semana En Nueva York Y ya está Es así Me he ido allí Tengo cosas que hacer allí Y he visto la peli Cuando las peli llegaban Soy un hombre de negocio Y tengo que hacer cosas allí Claro Claro Es eso Las películas tardaban 4 o 6 meses En llegar aquí a España Bueno Y un año también Sí Y vamos Eso Antes que no había internet Ahora tú imagínate Atragarte aquí Todos los spoilers De algo Que vas a ver dentro de 6 meses Cuando una película Tarda un mes en llegar Eso ya es una ruina Para la película Sí, sí Porque ya está circulando por ahí La copia En perfecta calidad Con sus títulos Todo ¿Sabes? No es fácil Pues sí En fin En fin Esas cosas que pasan Y tú queriendo verlo a legal Joder Es que no puede ser Claro Que me salió cara a la película Porque dice Te tiene que pagar un viaje a Nueva York Y no hay de los de Ryan Que te lo hacen por Pagar un hotel Y con los gastos que yo conlleva Claro, claro Es así O sea, irte Dar una vuelta Luego Dar una vuelta Y volverte O sea, es que es así Lo justo Para pasar el día Claro Lo primero que hago Me voy a Nueva York Lo primero que hago Es buscar un puesto De esos ambulantes De perritos calientes Y comerme un perrito Joder Y me lo acaban de certificar Con el petardo Bueno Bueno Pues nada Además siempre me pillan Con el micro abierto Coño Pues susto Lo que susto más grande No, ya te digo O sea, casi Se me deja de ver el corazón Por la boca O sea, pero Eso es tan gordo Eso te pegan un susto Que dice La madre Que le parió Es que encima justo aquí abajo De mi casa Porque se ve el humo Claro, claro O sea, yo creo que Se ha visto 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 la explosión Sí O la ventana Ahora Bueno, pues Este que está haciendo un podcast Ahora os desalojan a todos ¿Sabes? Diciendo No, no Que no era un petardo Que era un incendio Que había aquí Es un cohete de Ucrania Sí, sí, sí Pues nada Vamos echando el cierre Por esta semana Sí, los comentarios Están todos leídos Vale Les agradecemos Como siempre La participación La semana que viene Haremos el episodio 4 De The Orville A ver qué tal Que nos depara Y Pues Con que mantengan el nivel Me conformo Pues sí, más o menos Que lo hagan un poco más divertido Que este ha sido un poco así Que me tan yo Quiero un capítulo Con humor también Que se echa un poco Un poco en falta Sí, hombre Yo creo que Vamos a ver A mí me gustaría Pero viendo un poco El desarrollo De lo que llamamos de serie Alguna palabrita Alguna frasecita Como las que ha soltado Gordon hoy En este capítulo Pero no No aspiraría No aspiraría mucho más Oye, que si viene yo encantado Que a mí me gusta Este sentido del humor Pero parece ser que Le han querido hacer Un poco más Más seria Sí, sí No, se nota totalmente Se nota Totalmente Pero bueno Pues nada Javi Hasta la semana que viene Aquí nos vemos Jorge, lo mismo Hasta la semana que viene Me espero Hasta la semana que viene Y nada Yo Fernando Un saludo como siempre Recordad Larga vida Y prosperidad Un saludo como siempre Gracias por ver el video